¡Ahí estamos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Amigas y amigas! Díganme si tenemos el audio muy alto, creo que sí, voy a bajar un poquito. Quería que disfruten un poquito de la música de mi amigo Gastón Ale, que me hace los tracks, está súper enchufado, haciendo estos samples ochentosos. Ahí estamos bien, ¿no? Ahí quedó bajita la música, pero se escucha bien, la voz también. Estoy con el micrófono de la webcam, lo cual no es lo mejor, ya estamos hablando con Dani, que voy a volver seguramente a los cosos esos, a los cascos, como le llaman ahí en Centroamérica, con el cosito ese, micrófono, ¿no? Pero así estoy más cómodo, siento esa cosa en la cabeza. Se escucha perfecto todavía, ¿la música se escucha bien también? ¡Perfecto! ¡Muy buenas noches! Muy buenas noches, ¿cómo están? Tenemos música funky hoy, ¿eh? Este, de acá, de mi amigo Gastón Ale, que les digo, vayan y denle amor, sugiríbanse que ahora vamos a estar promocionando su canal. A ver, voy a saludar, voy a saludar a toda la gente linda que se conecta, que si no esto es por ustedes, esto no tendría ningún sentido, ¿eh? Porque estaría yo solo acá, hablando solo. Así que, tenemos a Isaias Herreras, a Duke Pablo, a Andrew Weimar. Vamos a poner de fondo, vamos a poner de fondo una imagen. A ver, porque si no, me ven la cara a mí y yo creo que a la gente le llame la atención. Uh, mirá lo que me mandaron. No vi nada todavía, ¿eh? Así que me voy a sorprender. Oh, ah, este trabajo lo vi, este chico, lo felicité, creo que es Jonathan Vargas, ¿no? Eh, pará, vamos a hacer la transición a la otra escena. Ahí estamos. Así, más atención, digamos, viendo esculturas, ¿no? Bueno, este trabajo me encantó. Mirá lo lindo que está. Una belleza, belleza. Cómo amo estos monos estilizados. Yo hoy le tengo noticias de estilizado, ¿eh? Así que, este, ¿se acuerdan? Ustedes saben que todos los lunes de feedback yo les doy noticias antes de empezar. Este, agradecimientos, por sobre todo, muchas veces, y noticias, ¿eh? Eh, de nuevo insisto que vayan avisándome si la música está muy fuerte, si estamos bien. Eh, a ver, tenemos, vamos a saludar a la gente linda. Tenemos a Sick Bastard. Uh, mirá al bastardo enfermo. Tenemos que decir hola, hola, hola. No, por favor, andáte. No mentira. Eh, tenemos a Guillermo Niro. ¿Dónde está mi armadura? Pide. Eso es culpa de Daniel Bell, ¿eh? Que no viene los lunes y encima no te hace la armadura. ¿No te parece? Eh, tenemos a Gersalem desde Facebook. Lucas Alegretti, Santiago Ramírez, dímelo, Clau. Eh, Jorge Ayala, buenas noches. Buenas, dice Sebastón. Sebastián Beltramini, buenas, buenas. Eh, Alberto Giovanni lo copia. Le dice buenas, buenas atrás. Eh, un lugar en mis ideas. Dice, hola. Primera vez aquí. Bienvenido a un lugar en mis ideas. He recibido tu mail. Así que, este, lo vamos a estar viendo hoy. Buenas noches, Claudio. Dice Claudio Ojeda. Steven Hernández Fonseca, buenas, buenas. Marcos Alberto Loya de Anda. Lucas Alegretti. Nicolás Corbalanz. César Alonso. Mirá, mirá que junta ahí, ¿eh? Lucas Alegretti y César Alonso, ¿eh? Eh, Jonathan Vargas, Antonio, eh, Agustín Aprieto. Vamos, el público femenino firme ahí los lunes y los viernes, representando a la sensibilidad de la escultura, ¿eh? Porque hacen dos tipos, hacen todos hombres musculosos, ¿viste? Hace falta un poco más de sensibilidad en la escultura. Eh, ¿qué tenemos acá? Caben Alfino, Miguel Hernández. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, genio, Miguel Hernández. Les recomiendo que lo busquen. Un artista increíble, lo que hace es espectacular. Así que búsquenlo, Miguel Hernández. Está ahora conectado a YouTube, pero tiene un Facebook ahí, tiene un artstation, unas cosas de locos hace. Estuvimos hablando un ratito con él un día acá en el live. Bien, nos quedó pendiente la entrevista. Ya se va a hacer en algún momento. Estoy muy, este, despelotado, como hicimos acá en Argentina. Cargado de muchísimas cosas que no me da tiempo para hacer cosas nuevas. Eh, les cuento que terminé la escultura para Estados Unidos, así que, con suerte, entre esta semana y la que viene ya la puedo mostrar. Así que espero que les guste. Este, espero que esté de acuerdo a sus expectativas, ¿eh? Eh, muchísimas gracias por suscribirse. Si quédense suscribiros a Tóxico Hakai... Hakuriu. Ahí está, Tóxico Hakuriu. Eh, fue medio difícil ese. Eh, bueno, recuerden que me ayudan un montón. Si comparten este video, algún delegado ahí del grupo, de los del grupo de Discord, que me comparta el video en Cibra Latinoamérica, en Cibra en español, que está ahí dirigiendo el amigo Gersalem, en Escultura Tradicional y Digital, y todos son los grupos de escultura que estamos todos. Este, así se enteran. Y Shifflet Brothers también, que se vaya sumando gente que estamos acá para ayudar, ¿eh? Eh, ¿qué más? Hola, Claudio, saludos de Córdoba. Bueno, tenemos mucha, mucha gente. ¿Qué tal, Claudio? Gran trabajo. Maestro del 3D, pero este no es mi trabajo, ¿eh? Este es un trabajo de... Eh, no me acuerdo el nombre, porque yo soy malísimo a los nombres, pero los recuerdo por los trabajos. Nosotros ya, ahora, ya mismo nos enteramos de quién era. Eh, de hecho, lo, 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 lo súper, este, lo súper felicité, pero me aburrieron los nombres. Eh, Rick and Morty, buena camisa. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, la última temporada de Rick and Morty, ¿eh? Eh, los primeros 3 capítulos bien, los otros 3 mal, y después levantó en la, en los últimos, de nuevo. Eh, ese estilo estilizado me llama mucho la atención, si hoy vamos a tener novedades de eso, ¿eh? La salita del Discord. Bueno, ahí la gente de Discord, eh, ah, mirá, no te dicen loco, tú tranquilo, siempre le agradeció por la mención. No, por favor. Acá estamos, acá somos, lo que más nos gusta es generar comunidad, y amistad, y buena vibra, este, y no, estas cuestiones de competencia, y mezquinades que a veces hay en, en todas las ramas, no solo del arte, sino de la vida. Y creo que está bueno que estemos ahí todos juntos, y, no sé, la pasemos, la pasemos bien. Así que, a ver, ¿qué más? Bueno, mucha gente, mucha, mucha, uh, está Brandon, Brandon, ya, ya te estoy mandando el, eh, Zoom, Brandon, y arrancamos con el programa, eh, porque esto, de nuevo, hacer todo solo, es muy complicado. Pero me la banco, eh, Invite, Invite, acá salió el Invite más grande de una casa, Copy Invitation, no, no espiden mis contactos, que son cuatro nada más. Eh, ahí está, metete, Brandon, que en algún momento te encuentro, y te leo, eh. Al fin, yo voy a estar un lunes, hay que animarse, bienvenido, Jonathan Vargas. Eh, creo que esto es de Jonathan Vargas, ¿no? Este es tu trabajo, ¿no, Jonathan? Decía que me olvido de, a ver, o Narváez, de Vargas o de Narváez, de Vargas, de Jonathan Vargas. Ahí está, sí, que lo felicité, me encantó este trabajo, espectacular, me gusta mucho, mucho, todo, eh. Ahora lo voy a estar viendo. Un poco la chica, como que le agarra un poco de frío, eh. Hay que abrigarla a la chica, eh. Este, que ahí como le agarra una correnta, y se me contractura, eh. Eh, a ver si Brandon, Brandon, ¡Brandon! Dale, conectate. Bueno, no sé, ¿cuándo quieres? Sigue, sigue en prófugo, seguramente. Bueno, arrancamos, arrancamos que el otro día tuvimos 25.000 trabajos. Uy, ¿sabes lo que no preparé? Ah, a ver si hay, ¿hay algún reloj? ¿No hay algún cronómetro? Alarmas y reloj. A ver si hay un cronómetro. Eh, desactivado, cronómetro. Ah, hay cronómetro, buenísimo. Listo. Bueno, esto es lo que nos faltaba, eh, el cronómetro. No, no tengo un, 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 always on top, acá. Eh, no. Bueno, pero no importa, va a quedar por ahí. El cronómetro nos va a servir para no irnos a miércoles, eh, con tantos trabajos. Así que bueno, vamos a arrancar. Tenemos uno, dos, tres, acuérdense que hacemos una pasada rápida, mostrando los trabajos, diciendo un microfeedback, y después sorteamos y hacemos un feedback mucho más, eh, profundo, eh. bueno, confíenme si alguno pudo compartir esto en Facebook. Acuérdense, si me pueden ver en Facebook, eh, YouTube, y Twitch, no te ponen joya. Si no, vayan, vamos todos a YouTube. Eh, pero bueno, compartanlo en Facebook, así, este, llegamos, ¿no? Vamos a correr, el que voy a correr soy yo, que siempre ando dando feedback 30 minutos en cada trabajo y tengo que, rápido. Así que, ahí incorporamos el cronómetro. voy a hacer, ahora voy a hacer lo siguiente, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince recibidos hoy, pará, tenemos más, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, tenemos veinte trabajos, veinte trabajos son, a ver, supongamos que lo hacemos en una hora y veinte, que son, una hora y veinte son sesenta, ochenta minutos, divididos veinte trabajos, tenemos cuatro minutos por trabajo, ¿eh? Así que vamos a asignar, este, tres minutos y medio a cada trabajo, así después nos queda para poder sortear y hacer un feedback antiguo, así que cronómetro en el aire, tres minutos y medio, ¿cómo? A ver cómo escribo acá, ¿por qué no me deja escribir? Ah, no, cronómetro, temporizador, acá, eh, treinta, para tener un chan, uy, ¿cómo voy a hacer esto en tres minutos y medio? Es imposible, o sea, eh, con la cantidad de cosas que hago yo, bueno, ahí está, no importa, lo vamos a lograr, nombre del temporizador, acelerale, eh, acelerale al, feedback, ahí está, eh, ¿y qué? ¿tengo que poner play listo? Ah, sí, listo, buenísimo, para reiniciar, ahí está, perfecto, bueno, preparado listo, preparado listo ya, eh, eh, bien, ahí le están mandando a alguien, ¿dónde mandar feedback? Soy, bueno, ahí, Juan Camilo, gracias por ayudar, mandalo ahí, exacto, eh, y, y bueno, si llega ahora en vivo, lo revisamos también, voy a empezar de abajo para arriba, voy a refrescar el Gmail, porque el Gmail medio que se, está trabando, no sé por qué, no es el plugin de video, ya lo estuve chequeando, así que no sé cuál es el problema, pero bueno, refrescando la página funciona, el primero que llegó del 19 de septiembre, es Juan Caratino, que es este, con Cami, así que, tiempo en el aire, eh, comenzando, ya, uy, qué difícil hacer esto, eh, bueno, rápido, 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 muy bueno, muy lindo, muy lindo trabajo, muy lindo trabajo de Cami, eh, Cami Street Fighter, sí, te reconozco el tiempo, sí, a ver si llegamos, eh, a ver, qué puedo ver de este trabajo, eh, la verdad que, en primer, vistazo está bien, sí, en primer, vistazo está bien, tiene todo lo que tiene que tener, quizás sí hay algunos errores, sí, por ejemplo, este músculo que hiciste acá, este, está como, como súper largo, sí, acá pasan otras cosas, acordate que hay un, está el, el sartorio que viene por acá, y se entrecruza acá la pierna, y acá vas a tener un volumen, acá vas a tener otro, uy, qué presión, no voy a llegar con el tipo, eh, bueno, vamos a experimentar, a ver qué sale de esto del reloj, eh, a ver, después, fíjate que Cami, tiene una, está teniendo una musculatura, como yo la veo, como demasiado masculina, a pesar de que ella es muy grandota, es más grande, como de caderas, y tiene unas tremendas piernas, eh, la veo acá como muy deshidratada, eh, muscularmente hablando, y si está deshidratada en esta zona, tendría que haber como, toda una parte de todo deshidratada, en toda esta zona también, como, como que no tiene, como que no tiene agua, entre la piel, o no tiene capas de grasa, entre la piel y los músculos, viste, está demasiado más grasa, entonces, esto tendría como que un poco, estar, eh, a ver, voy a dar un poquito más de zoom, uy, bueno, se nos pierde el cronómetro, de estar el cronómetro, lo perdí, chau, perdí 20 segundos buscando el cronómetro, eh, después, un poquito, quizás, la hoquita, como, está así, no, no está mal, pero está como tirando así, un besito, digamos, y, y como, sí, hay que arreglar la boca, y un poquito la nariz, eh, la nariz, un poquito más suavecito el tabique, porque es una mujer, te quedó una nariz chiquitita, de niño, de estilizado, de anime, pero hay como una mezcla, estaba mezclado entre anime, y estilizado, estilizado, ¿sí? Que el anime tiene, el estilizado, tiene la naricita, pero, corresponde más un poquito a las, a otras proporciones, y el, y el anime tiene la puntita ahí, ¿viste? Entonces, está como una mezcladita, una mezclita ahí, como, bueno, no está totalmente definido, eh, después, bueno, nada, como digo, el general se ve muy bien, las botas están muy bien, los brazaletes, este, el general está lindo, quizás, estas, estas trenzas, uy, quedan 30 segundos, quizás, estas trenzas, eh, yo le daría una, una dirección, ¿sí? ¿Por qué están así? ¿Por qué está tirada esta trenza así? O sea, es como que yo le, le daría una dirección de por qué, se va una para acá, y la otra se va para acá, ¿viste? Como que, no sé, envolvería una más hacia adelante, o sea, que esta le salga hacia adelante, y que la otra, bueno, habría que probar acá, porque, a ver, es una figura que está como más dinámica, eh, y esta parte me, me lleva, me saca para cualquier lado, digamos, como que no tiene un sentido, de por qué van para ahí las trenzas, aparte, el movimiento, no, no indica, como que ella está reboleando, y las trenzas se ponen para cualquier lado, uy, se terminó el feedback, ¿listo? Bueno, al menos este es el rápido, después si sorteamos, y sale bien, seguimos, si no, no vamos a llegar, eh, bueno, gracias, gracias por sumarte, eh, ¿quién, quién era? 19, acá, eh, Juan Caratino, ah, el que ganó, Juan Caratino, sos el que ganaste la Wacom, ¿no? La Wacom, buenísimo, bueno, vamos con Sebastián Beltramini, menos mal que dejé 30 segundos, para, para cambiar de trabajo el trabajo, porque si no, uh, si puse play, ¿por qué no me hace play? play, uh, qué lío esto, ahí está, bueno, a ver, tenemos un Skeletor, eh, alto Skeletor, ¿dónde está Brandon? No sé, le mandé Brandon, ¿qué haces amigo? ¿cómo andas? Cochi, cochinitus, eh, le mandé ahí a Brandon el link, pero, pero no entro, Brandon, escrolea para arriba, que tenés el link por ahí, eh, bueno, muy lindo Skeletor, de Sebastián Beltramini, Sebastián Beltramini, sí, lo identifico, porque es el que me dice que, el que me tira todos los, los tips, este, de, técnicos, eh, y la verdad que se ve bastante bien, eh, o sea, me, me, me gusta, me gusta quizás, a ver, eh, bueno, ahora vamos a ver sobre esta imagen, pero, digo, la verdad que me gusta, es como, una calavera, obviamente que está, con un seño fruncido, es un mix entre calavera y expresión, ¿no? este, y es Skeletor, o sea, obviamente va a ser un mix, es una fusión entre cabeza y, 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 cráneo, eso es lo que quiero decir, eh, después, a ver, para, vamos a ver, yo, al render, le, levantaría, también que puede ser que sea realista, entonces hiciste huesos color realista, eh, pero le tiraría una, un, cachito más de amarillito, ¿viste? pero bueno, eso es a gusto, eso es a gusto, ya no es una corrección, si por ahí, la capucha, la veo como, esta parte como que está muy, muy baba, digamos, ¿no? o sea, como que, Skeletor me, me da la idea de, que esto puede estar, suelto, pero, acá como que algo que se juntaría más, algo más cargado, o algo más en punta, ¿no? como que acá lo veo como más, más suavecito, toda esta parte, entonces, al menos, en lo que es este diseño de personaje, como que, le tiraría algo más, un poco más cargado, más oscuro, más pesado, digamos, bueno, a ver, ¿qué más? después, no, toda esta parte, está buenísima, quizás al ser Skeletor, le haría más colmillos, digamos, los colmillos, los marcaría un poquitito más, no tan redonditos todos los dientes, ¿viste? eh, pero bueno, eso también, es un poco a gusto, diseño de personaje, si ves que esta parte se ve como, que no tiene ningún pliegue, no tiene nada, entonces, sí queda rara, es, es verosímil, pero, desaprovecha un poco lo que puede quedar con, con el personaje, ¿no? eh, a ver, ¿qué más? uy, ¿cuánto vamos? 33 segundos, uy, uy, ay, ay, esto del quick feedback es complicado, eh, me da la sensación de que, el pectoral está demasiado corto, como, hay, hay algo, no sé, tengo que revisarlo, no, no, no llego a hacerlo en 20 segundos, pero, me da la sensación de que está, ah, pará, no hice toda la intro, estoy corriendo y no hice toda la intro de lo que les iba a contar hoy, bueno, ahora hago una pausa y les cuento, eh, no sé por qué me estaría dando que, si acá está el cuello, poné que el cuello está acá, o sea, acá están las clavículas, me están quedando cortitos los pectorales, pero, viste, como que los bajaría un poco hasta ahí, o sea, bajaría el pectoral más ahí, sí, un poco nomás, este, y, bueno, después sí, hay que, hay que revisar, pero, se nos acabó el tiempo, al menos es, acuérdense, la primera parte del programa es, mostrar todo lo que llega, para que ustedes, tengan esta, eh, difusión, así decirlo, y, que además, este, bueno, vayan, este, he tenido un micro feedback, más pliegues, viste, quiero pliegues, quiero ver algunos pliegues, algunos, algo, como que algo está, viste, cayendo, si no, es como que, no sé, no está mal, pero, me parece que está un poco desaprovechado, pero bueno, muy bien, vamos, que ya me pasé, a ver, vamos a seguir, Seba Beltramini, después, Carl HDZ, a ver qué dice, ¿qué pasa máquina? ¿Cómo estamos? Te adjunto un trabajillo, terminé hace un mes, es para videojuegos, quiero saber cómo lo veis, aconsejame por favor, qué puedo hacer para mejorar, y lograr entrar a videojuegos, que es el campo que me apetece, este se trabaja, eh, estimo que estáis desde España, ¿no? Brandon, sí, yo ya le pasé el link a Brandon, pero evidentemente hoy no quiere, no quiere laburar Brandon, así que, o por ahí está demorado, en la, este, en la comisaría, eh, bueno, vamos a ver este trabajo, después les cuento lo que vimos, lo que íbamos a ver hoy, de este visado, que eso le puede salir, a ver, Carlos Balbuena, a ver Carlos Balbuena, que, que tiene para mostrarnos, eh, ah, mira cómo son esos accesorios, eh, muy buenos, a ver, acá tenemos un, marmoset, ee, tal, 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 se está colgando esperen me vas a colgar toda la pc amigo y eso que es raro no sé cuál es la falla si es procesado porque procesador también es un con i7 pero bueno debe ser el streamlabs el que consume toda la pc y el streaming por supuesto el mar no lo puedo ver porque se frena todo así que se va a colgar todo bueno los aces están buenísimos la verdad está muy bueno la pistola está muy buena el guacito que está genial quizás guarda un poco con esta textura que te quedó como muy ahí automática no queda muy linda esta parte nada más el resto muy bien muy bueno todo muy bueno a ver qué más hay acá está bueno bien no sé según y puse el cronómetro ya no fue porque cuando pongo play no me pone play de nuevo tengo que ser de nuevo bueno no sé no son tres minutos ya está a ver se colgó por la visualización si el streamlabs te mata la pc y el marmoseta al mismo tiempo que el streamlabs a ver tenemos mira la verdad que se ve bastante bastante lindo bastante lindo el modelo quizás a ver la la macana que si me lo mandan en el art station o le poder zoom pero o sea si le puedo dar zoom si le doy suma el browser no tampoco no se puede a ver a ver quizás con pantalla completa así ahí ahí va bueno la verdad que la veo bastante bien de proporciones se ve bastante linda muy linda la pintura no sé a ver quizás definiría un poquito más acá un poquitito las escápulas por decir algo viste este como como que también como que la clavícula acá está bajando como muy en ángulo si y es este más una s son ya detalles acá un poquito más de sombra si en esta parte pero puede ser que tenga que ver con la luz del render que lo está quemando porque cada sombra hay y acá también le veo un poquitito largo el cuello como que de acá hasta acá como que la veo con mucho cuello no está mal parece un estilizado o sea un humano un poco de pelín estilizado pero me parece como como que está muy largo el cuello viste eh reduciría un cachito pero muy muy o sea bajarlo por acá ponerlo no no más no sé este me parece que está muy largo el cuello no más pero el resto la verdad que se va bastante bien está muy bueno muy bueno el trabajo en general los assets como dicen acá mejorar la presentación se cruzan los brazos en las perspectivas es cierto es una esa es una muy buena observación álva no como que eh acá imagino que lo que quiso hacer yo no lo corregí porque imaginé que lo que quiso hacer fue que no se le vaya muy de ancho la 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 imagen pero es una buena observación es cierto es mejor que los brazos no se crucen así no queda bien digamos y también bueno mejorar el espaciado puede ser pero bueno esa presentación del render es válido si es una buena observación pero bueno la verdad que está muy bien está muy 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 bien y no no veo como mucho digamos hay que hilar algunas cosas en fin o acá la textura está como muy manchada entonces no está como totalmente bien aplicada o las texturas acá se ven como muy lavadas si queremos hablar de eso pero pero todo depende a qué tipo de juego vayas a aplicar y bueno eso eh así que eh bueno listo tres minutos vamos a seguir con el siguiente esperen que le voy a dar la bienvenida a brandon eh ahí está admit brandon listo tenemos a carls eh tenemos a sebastián meltaramini vamos a seguir con sebastián meltaramini no vimos uno ah ya vimos uno de sebastián meltaramini mando dos ehmm ah este es el esqueleto no o ah es otra cosa ah mira como viene una calavera y que este es el esqueleto que es esto se va bueno 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 se lo escucha hey brandon bienvenido como estas que tal que tal claudito como estas disculpa por la tardanza como estas bien no no por favor por favor este acá ya sabemos que viniste a colaborar así que este totalmente bienvenido eh sebason a lo vez hay que citarle el codec gpu si está seteado si ¿sabes cuál es el problema? el el ah el chrome tiene eh desactivada la aceleración por hardware porque si está activada el streamlabs no toma o sea no puede el streamlabs o el obs no pueden meter programas que tengan aceleración por hardware entonces tuve que desactivar la aceleración por hardware entonces cuando quiero ese debe ser el problema que está teniendo gmail eh que lo está haciendo por software y de hecho cuando quise abrir el marmoset toolback me renderizaría ese este ese digamos el marmoset en en software no en hardware por eso debe estar alentándose pero si lo pongo en hardware no me levanta para compartir pantalla una cosa así eh brandon bueno bienvenido como estas brandon todo bien claudito todo bien que bueno perfecto perfecto abrime el programa brandon que vos este me siempre me tiras bueno vamos 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 gente bienvenidos calentá tranquilo calentá tranquilo calentá tranquilo calentá tranquilo ¿estás preparado? vamos vamos bienvenidos para que te estoy interrumpiendo de nuevo bienvenidos al lunes 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 de feedback número 22 vamos cómo mejorar tus esculturas con claudio bram vamos y con la voz de brandon lee eh que vino del más allá eh así que saludo gente los que van llegando saludos gracias claudio por como siempre por la invitación saludos al grupo de discord toda la linda gente de ahí también muy bien pongan ahí el link del grupo de discord eh que cada vez que parece que está creciendo cada vez más cada vez que lo anunciamos cómo anda el diorama hace mucho que no entro la verdad que no no tengo tiempo hay mucha gente que está terminando también ah sí muy buenos trabajos bueno mándenlos eh mándenlos eh eh bueno se va Beltramini y no sé se repasaron los tres minutos qué es esto una escultura qué sería eh es algo que representa algo no sé si me contaste esa dentro del mail a ver eh acá de nuevo con la caballera que esculpí con un estudio ah intenté reproducir una foto de twitter ah perfecto listo ehmm buenísimo a ver acá está la acá está la foto y acá está la escultura y la verdad que este este es el render ¿no? por lo que estoy viendo sí está muy bien muy bien muy bien laburado me gusta no saludos saludos a la gente dale se va sumando bueno encargate ya ahora del chat porque tranqui 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 claro eh bueno muy 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 bueno la verdad que no no sé no hay mucho por decir acá para el nivel que tiraste ehmm las argollitas quizás sí por ahí a ver con la foto original ah no pero está bien sí ¿sabes que le hubiera hecho? requiere más laburo pero te quedó como argollitas eh sueltas eh metidas en algo que está plano entonces es como que quedaron con algunas derruidas y algunas como muy bien formadas entonces como que haría una integración entre esas que desaparecen y aparecen viste porque es el resultado de una erosión pero bueno qué sé yo como estudio está re bien así que eh están bien rescatados los colores la calavera se ve bien quizás están muy duras las sombras entonces este si confunde con los volúmenes estas sombras tan duras viste la haría un poco menos dura las sombras pero bueno en general bastante bien ajá ves que acá las sombras no están duras y se puede ver un poco hacia adentro bueno claro gustaría eso digamos eh ufa que la gente sigue mandando saludos muy bien qué dicen mencionando acá orus 3dr dice oh my god la voz de brandon necesito una nota de voz personalizada jajaja muy bien bueno este depositale ahí a brandon jajaja en el paypal en paypal en fiver en fiver en fiver ah puede ser es buena esa eh muy buena muy buena la gente saludando acá gonzález creo que quiere decir gonzález daniel esqueleto bebe con frío dice esqueleto bebe te vacían beltramini justo perfecto gracias acá justo desde el que estás dando el feedback ahí está bien buenísimo buenísimo bueno a ver vamos a seguir con el siguiente eh el resultado del reto libre se me va a repasar el tiempo igual porque en los tres minutos sabés que se fueron a cualquier lado eh a ver reto libre eh eh acá un lugar en mis ideas jonathan jordan manuel batalla mandó esto del reto de libre para este ver bueno el feedback no voy a voy a actualizar el gmail no sé por qué se se retrasa después de un ratito al debe ser este problema la aceleración por hardware pero bueno es esto o en otros lives después de este les cuento las novedades del estilizado eh confiérmeme a alguien si si ya pudo este si pudieron compartirme el live para estar ya tranquilo eh comentanos por aquí abajo gente avísenos acuérdense de 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 si les gusta dejen su like si no les gusta eh compartanselo con sus enemigos y acuérdense que por cada like que que ustedes eh den un poligroup se salva eh se salva un poligroup en en una escultura eh así que ah buenísimo este si si ustedes este por cada like ayudamos a los poligroups a que no sean todos integrados en un en un en un groupies eh así que no sé si saben ahí lo que estoy hablando pero algunos sí eh Nahuela Ceredo que dice 50 pesos argentinos donación vamos cada día estás más hd con esas luces jajajajaja un saludo a todos los pibes de discord que siempre tiran altos feedbacks ahí está vamos muy bien me tengo que dar una vuelta por ahí la verdad que estoy como muy este estoy súper hasta las manos con un montón de cosas y bueno en algún momento qué sé yo este eh digamos podré algún momento podré bueno a ver patricio acá te confirma que ya compartió el live dale los foros líderes grupo listo gracias patricio crack bueno a ver eh ah no le puedo dar zoom por qué no le puedo dar zoom ah pues están sacadas a baja resolución a ver si le puedo dar un zoom manual ahí está sí bueno a ver eh la verdad que voy a decir que todos los trabajos que nos llevaron del ibel estuvieron muy buenos sí ahora algunos este ganaron o quedaron seleccionados porque tenían algunas cosas más que otros pero no quiere decir que estos estuvieran mal sí porque tengo preparado una charla cortita que les voy a dar esta sí la tengo preparada que la voy a ver si la hacemos el próximo live eh o podría charlarles un poco ahora en realidad si quieren pasa que no se lo voy el programa de la miércoles que habla de la trampa que hay en las en las competencias artísticas entre comillas la trampa para uno mismo me refiero sería como como decir el peligro emocional mejor dicho detrás de la de la psicología de 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 los redes de las premiaciones por así por así decirlo a qué va con esto ehm a qué voy voy con el tema de qué pasa cuando uno tiene después lo voy a ampliar mejor pero vamos a vamos a ejemplificar un poquito un ratito ahora me gusta me gustaría hablar de este tema se trata de lo siguiente supongas que uno tiene algo que le gusta algo que uno hace por este por gusto digamos no y entonces vos tenés algo esto vamos a ponerlo acá es la escultura escultura no lo hace por gusto te encanta sí y es tu hobby ahora qué pasa de repente un día un día este vos tenés la posibilidad de empezar a ganar algo puede ser dinero sí o puede ser un premio una copa entonces vos haces escultura pero un día tenés la posibilidad de ganar dinero o ganar un premio sí qué es lo que pasa con esto vos lo haces por gusto sí lo haces porque te gusta la escultura ahora cuando vos en el momento que empezás a pensar sí en que si vos no ganas dinero o no ganas un premio tú a tu escultura no tiene tanto sentido lo que te está generando es que ese hobby que tenías empieza a irse para abajo sí y a dejar de tener sentido porque porque la recompensa que antes para vos no era nada sí ahora pasó a tomar un papel predominante en el amor que vos tenías por lo que estabas haciendo se entiende lo que lo que trato de decir o no o no o no digamos explica cuéntenme o sea entonces cuál es el problema de la la trampa del ego para esto que que uno empieza a caer en esta cuestión de que si no gano dinero o no gano un premio lo que hago no tiene valor y entonces mi motivación más que hacerlo porque me gusta que es lo que me va a llevar a hacer mejor va a ser solamente porque gane dinero o porque gane un premio se entiende el capitán joker casi sabido todo bien que bueno verte por acá genio es un gran cosplayer de jack sparrow eh capitán joker síganlo se entiende entonces este que cuál es el tema esto que muchos nos escribieron diciendo no porque no quedé seleccionado esto la verdad que me pega mal me me pongo como no sé como que entonces no tiene mucho sentido seguir o participar pero de nuevo uno uno tiene que viene a tirarte magia ahora te tiran magia es un capo este bueno entonces uno uno es el que este tiene que siempre siempre que no está mal participar o sea ganar dinero o participar en concursos si lo que es importante que no perdamos por bajo ninguna manera el amor por lo que hacemos si porque si no si se nos empieza a desviar vamos a empezar a sentir que eso se nos pierde y esto no lo digo yo esto está basado en un estudio que se hizo en 1976 o 1978 por ahí donde había tres lo voy a dibujar acá abajo por eso le digo lo tenía preparado por ahora lo estoy improvisando después se lo cuento un poco más en detalle había tres grupos en realidad tomaron tomaron en una clase tomaron dos grupos dijeron bueno al primer grupo vamos le dijeron ustedes van a dibujar y nosotros vamos a premiarlos según lo que hagan y al segundo grupo le dijeron bueno ustedes dibujen por amor al arte digamos pasaron varias semanas y encontraron que de esos grupos de esos dos grupos los que mejor trabajaron fueron estos porque que pasaba con estos con los que iban a ser premiados empezaron a estresarse tanto por querer hacerlo mejor que los los invadió ese estrés por querer ganar y iban perdiendo el interés porque pensaban que iba a ser suficiente para ganar y otros que creían que era suficiente para ganar este quizás si después no los premiaban perdían totalmente el incentivo entonces pero después hubo un tercer grupo secreto que lo que hicieron fue tomar a la mitad de estos a la mitad de los que les gustaba hacerlo y a esa mitad una vez que lo hicieron por amor al arte este los premiaron y después estuvieron estudiando qué pasaba con esos también y a ver qué pasaba si después iban a estar esperando o no y sin embargo no estaban esperando lo tomaron como una como si fuese una recompensa por haberlo hecho con amor entonces al contrario más impulso todavía le pusieron a lo que hacía entonces este digo todo esto porque es súper importante ahí vi que me pusieron varios comentarios de eso de la trampa son expertos para sacar el contexto es tremendo lo que lo que digo es la trampa es con uno mismo cuando uno se o sea empieza a olvidarse lo que a uno le apasiona y lunes de psicoanálisis para escultores bueno si es lo que a mí me gusta ahora voy a leer los comentarios en un ratito pero y bueno obrando mismo pero bueno quería redondear la idea que está bueno ganar dinero siempre está buenísimo está bueno participar por cosas pero siempre desde me encanta esto que hago porque si no vas a ir atrás de donde de donde está lo que genera guita y no está mal ir detrás de lo que te genera guita pero siempre que sea que te guste si no vas a estar haciendo lo que otros hacen por generar guita y no vas a aplicar 100% de toda tu pasión y 100% de lo que más te guste hacer ponele que mañana se pone de moda modelar autos que está ahí el amigo César Alonso haciendo unas cosas espectaculares en auto y todos a modelar autos entonces no porque vos tenés que destacarte en lo que más te gusta si no todos haríamos estilizado porque Disney has estilizado o todos haríamos super realista porque Dani hace bueno no super realista Dani hace un realismo cómic y si no haríamos todo realismo extremo como hace Marlon Núñez entonces este este bueno la idea son terribles este la idea es recuerden siempre todo esto de este amar lo que uno hace siempre y no importa si ganamos o no ganamos porque tampoco es compararse con el otro sino siempre hay lugar para aprender así que bueno vamos ahora sí a darle el feedback a la persona vamos a leer un poquito los comentarios antes así participamos todos Brandon tirame un par y yo te complemento ay perfecto usted decía Matías Gabriel Faris dice un profesor me dijo que siempre va a haber alguien a quien le guste tu trabajo lo importante es no perder la motivación y seguir mejorando que todo llega exacto exacto además hoy hay mucho trabajo de esto mucho mucho trabajo así que aprovéchenlo porque hay para videojuegos hay para escultura hay para un montón de cosas Cristal Saiga dice concuerdo contigo claro ya que en sí siendo sincero estamos porque nos gusta y por el dinero ya que necesitamos pagar nuestros datos por supuesto no estoy diciendo que el dinero vamos por el amor al arte a mí me parece una pelotura es eso estoy diciendo porque eso es muy de la rama de que el artista si gana dinero está mal estoy diciendo no pierdan el enfoque de todo lo que aman porque no recibieron la recompensa que estaban esperando eso es lo que digo es más útil el consejo opinión que les estoy dando y yo he pasado por eso ojo no es que yo no he pasado a mí me ha pasado un montón de decir no esto no lo pude vender esto al final no tuvo tantos likes esto al final no ganó y entonces no sirvo no me gusta lo voy a dejar no vale la pena y bueno no estaría acá si hubiera seguido pero fue tan grande ese gusto ese amor por la escultura que me llevó a seguir así que bueno eso digamos San Alonso dice tal cual yo lo hago para aprender y divertirme el aburo llega solo claro exacto den lo mejor que tengan siempre pero pero bueno de hecho hubo alguien que me escribió esta semana que me puso no porque la verdad que fue muy injusto como se hizo y mientras yo estaba justo leyendo el mensaje lo borró y después nos pusimos a hablar de eso y me dice no porque la verdad que no tiene sentido mandarte este mensaje yo sé que ustedes lo hacen con la mejor nosotros somos jurados podemos tener errores también digamos pero tratamos de justificar todo lo que lo que vemos de una manera que al menos suene con justificativo digamos no solo aparente porque ahí este me gustó más el color ahí este me gustó más no sé porque no sé me gustó más digamos no así que bueno ahí está Never Give Up muy bien Never Give Up ¿Cómo? Justo Cristian Saiga dice creo que de los que he escuchado tú eres de los más sinceros porque en esto del arte clavo una razón más para seguirte qué bueno pero se entiende mucha 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 no pero si con esa voz podés leerlo mal que que igual funciona verdad este no muy bueno muy bueno ¡Uh! mira quién está Lucas ¿qué haces Lucas? amigo el hombre araña cordobés está ojo eh Lucas hombre araña cordoba eh síganlo también un gran amigo que hace un montón de de ayudas de beneficencia a niños que están en hospital niños carenciados y tiene unos trajes re lindos así que creo que hacerlo lo que a ver leérmelo vos Brandon fíjate ahí Lucas creo que hacer lo que se ama no se deja y si te va mal a seguir con más fuerza y disfrutar cada momento de hacer lo que amamos y vamos a mejorar y aprender y divertirse bueno ahí se cortó porque acá me dice y es hermoso trabajar de lo que amamos pero de los errores se aprende bueno buenísimo amigo la verdad que espero que esté todo bien por allá con el coronavirus y todo eso eh eh me como iglesia dice me dolió muy profundamente el alma cuando no gané el art challenge cuando gané el challenge de art heroes y no esculpí por un mes bueno está bien igual está bien porque uno no uno no nace con el control total de sus emociones si no seríamos robots o seríamos iluminados digamos entonces está bien que que hayas vivido el proceso pero que volviste a esculpir ¿entendés? eh ahora ¿eso por qué se da? porque uno le pone una expectativa muy grande y y es normal porque uno está participando en un concurso ¿quién no quiere ganar? pero cuando la expectativa es mayor al disfrute que le estamos poniendo en lo que hacemos eh genera un efecto rebote si no la conseguimos ¿sí? yo esperaba ganar como no es como no logro ganar no conseguí lo que esperaba mi expectativa entonces no tiene sentido perdí lo que esperaba no hay forma de volver a recuperarlo perdón parece súper psicológico pero yo tengo una novia psicóloga pero a mí me encantan estos temas y y yo me he machacado mucho la cabeza ¿cómo? ¿cómo Brandon? perdón no digo a la gente le encanta siguen tranquilos este pasa que la realidad es que nosotros somos todos seres este que trabajamos mucho con el tema de de la cabeza a ver el humano no es un ser racional que tiene emociones el humano es un ser emocional que piensa ¿sí? o que racionaliza entonces normal lo principal son las emociones el miedo la angustia el no sé la desesperación o las positivas la alegría la felicidad ¿sí? y después las pensamos por eso la gente hace tantas pelotudeces por amor digamos o sea y todos las hemos hecho digamos o cosas de estar con personas que no nos sirven porque no podíamos desapegarnos y esas cosas ¿no? eh así que pero bueno está bueno que pase eso pero que sirva de aprendizaje para decir no la próxima no te voy a poner toda esa expectativa ¿sí? claro justo acá expresa el dibujo dice sí pero lo bueno de ver que hay otros mejores que uno eso es lo que motiva a seguir mejorando cada día bueno eso es algo muy sano pero no toda la gente lo siente de hecho en el ámbito nuestro tenemos un montón de gente que compite este alguno de esos que ponen de like digamos pero bueno o sea hay que hay que estar en paz con uno mismo o sea yo sé que parece muy cliché pero hay un punto es como lo que dice Dani vieron que hay un punto donde te hace un click y empezás a modelar mejor bueno hay un punto que que la parte emocional te hace un click y decís no vale la pena no vale la pena hacerme este mala sangre por esto si yo estoy haciendo lo que me gusta estamos con una comunidad hermosa ustedes son increíbles la verdad que están del otro lado y a mí me me hace muy feliz muy feliz tenerlos del otro lado escuchándome a mí cuando podrían estar haciendo cualquier otra cosa este y entre todos aprendemos porque por eso me gusta que tengan ahí un lugar es más siempre acá hablando copándose me encantaría que Dani estuviera en este momento este para poder este también charlar de estos temas si justo acá en eso dice anécdotas de locuras por amor se puede like si es que vamos para todos lados acá viste a ver Zola Tambarga dice también perdí uno del nivel estuvo bien perder porque había trabajos mejores pero me di la impresión de que no había límite definido de lo que se podía agregar al trabajo quizás eso es la falla si es cierto es cierto hay que hacer no sé si es un mea culpa pero por ahí decir que el concurso del nivel a nosotros nos llegó como elijan el mejor trabajo que combine hard surface con anime fin no era explicado de que había puntualmente que evaluar y y algo o sea dijimos bueno no el render si sino el desarrollo general de la pieza y bueno y ahí fue lo que nosotros dijimos en base a eso digamos este pero bueno después se ve que no estaba totalmente claro el criterio de el criterio de elección ni tanto ni para nosotros ni para los que participaron del concurso justo de jonathan si pero los concursos para un level up va perfecto claro totalmente totalmente pero uno tiene que estar consciente en su cabeza que lo tiene que hacer sin expectativa de ganar ¿vieron Juan Vileda que ganó? el pibe este que Juan Vileda que ganó el a veces hay necesidad de el curso del estudio mil dólares que bien que me haría mil dólares me empiezo a imaginar que voy a hacer con esos mil dólares y te empezas a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar de expectativa y cuando no la cumpliste decís no sirve para nada si nadie me va a premiar a mí quién me va a quién me va a contratar para trabajar y todo eso y no sirve no tiene nada nada pero nada que ver ¿se entiende? sí aquí justo Fernando Polimeni dice el arte es pura emoción es lógico que después de todo el esfuerzo uno busque recompensa pero hay que sentirse bien con lo que se pudo lograr no importa la competencia exacto pero es un entrenamiento como salir a correr vos al primer principio salís a correr corres qué sé yo diez cuadras ponele porque estás fuera de estado caminá caminá 20 cuadras 30 cuadras después corres un kilómetro después corres dos tres kilómetros cinco y así con las emociones lo mismo uno va aprendiendo a soltar pero tampoco es que uno es un ser de luz un yogui que tiene todo suelto pero entiende más esta cuestión de decir bueno ya aprendí de esto ya me la di me la di una me la di dos me la di tres me la di veinte veces a mí por ejemplo yo les cuento a mí me pasa yo soy de aprender rápido pero en este momento desde que empezó la cuarentena me estoy frustrando porque todo lo que quiero aprender me está tardando más de la cuenta porque claro yo no tengo mi mente 100% para mí tengo la mente puesta en los lunes la mente puesta en los viernes la mente puesta en los sábados de marketing este además estoy preparando bueno este cuando tengo que hacer las publicaciones las historias compartir las historias que llegan a instagram todo eso y además vivir mi vida ¿no? entonces me doy cuenta que todo eso que me encanta me cansa la cabeza y no tengo la misma lucidez para aprender como el año pasado entonces empiezo a decir ¿qué pasó? llegué a los cuarentena y me volví viejo ¿qué onda? este ya no aprendo tan rápido y no es que uno son circunstancias pero siempre te va a venir la emoción lo que pasa es que uno tiene que tener un buen autodiálogo este y eso que yo me castigo bastante con mi autodiálogo que no parezca pero bueno nada este bueno vos tirame ahí ¿qué más hay? justo este Juan Camilo Ocampo sí nos menciona que justo con lo que decía sobre el tema de de ir sin expectativas al concurso viste sin querer ganar él fue con esa intención así sin dice yo participé por aprender nos dice y ni pensaba que lo fueran a ver y terminó segundo puesto en el concurso de Pablo Muñoz mirá mirá ¿quién era que lo leyó? ¿quién era? Juan Camilo Ocampo ah mirá es claro el chico que hace los indios el indio y todos los realismos el el otro que era como un gángster medio orco mirá Santiago Uber 41 dice hace unas semanas tuve una recaída en depresión por eso que contás por las expectativas y ver que no avanzaba no dormía bien dejé de hacer ejercicio para yo lo sigo leyendo mientras me conecta lo de Dani hace unas semanas tuve una recaída en depresión por eso que contás por las expectativas de ver que no avanzaba no dormía dejé no dormía bien dejé de hacer ejercicio por ejercicio mental y físico estoy mejor ahora bueno Santiago es súper importante esto que hablamos no sé y de hecho este viernes este viernes este viernes justo justo en el live de Dani este viernes viene una psicóloga con una instructora de yoga de yoga ¿qué haces Dani? de yoga qué haces querido que estás acá porque estamos hablando de un tema súper interesante se nos fue el live a la miércoles pero no importa porque justo estaba pidiendo que vengas ¿qué pasó? ¿qué pasó? no estábamos hablando les estuve estábamos analizando estaba analizando acá una una de las este para dar el view ahí está estaba analizando una de las figuras de del nivel viste y este les empecé a contar a los chicos esta cuestión de la trampa de el del ego al momento de participar de los concursos viste de cómo uno puede confundirse en el hecho de que este este si no ganás o si no ganás dinero o si no ganás un premio eh empezás a pensar que tu arte no no vale nada y dejas de lo que amabas hacer lo lo empieza a perderse a a disolverse y empieza a pasar solo lo amo si tengo la recompensa si no tengo recompensa entonces no ¿entendés? no es que es totalmente así o sea si no ganaste dedicate a otra cosa bueno eh para para voy a presentar daniel eh martín bel martín bel el hombre que viene los lunes no es el daniel de los viernes eh martín martín bel es el hermano rebelde no es que se puso la primera del joker los viernes tiene a bad martín a super martín a gente buena pero soy la versión villano de los lunes los lunes viene eh no pará hay que pasarle el link de nuevo porque cuando vos me llamás ah no no bueno primero que nada buenas noches querido Claudito buenas noches audiencia como andan como les va porque si no entro acá como que si quien pasa por la puerta y nos saluda así que bueno primero buenas noches a todos y si no no hablando serio acerca de esto es cierto eso es lo que tienen por ahí un poco las las competiciones o no las competiciones no por ahí si los certámenes estos challenge claro certámenes en el cual creo que es muy difícil no querer salir de los primeros porque de alguna manera te vas a sentir como que hiciste las cosas bien y es también muy difícil confundirse en el hecho de decir ok si no ganes porque no soy suficientemente bueno pero en el caso de cuando hay concursos eh de este tipo hay justo varios creo que la persona que te mandó esto el que me dijo che Dani me podías corregir entonces yo dije mandas y esta noche te lo corregimos eh porque aparte más allá de eso daba para hablar de esto que pasó eh y se nos fue el concepto no se lo estaba diciendo ah si 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 y también lo que suele pasar es que es que vas a terminar confundiendo precisamente tanto si ganas como si no ganas porque si ganas decís listo soy un genio salí primero claramente soy un capo claro y después te pasas en otro lado y ni siquiera estás entre los 10 primeros o entre los 50 decís pero pará no era que era tan bueno o pasa todo lo contrario eh entonces me parece a mi que esto lo tienen que tomar ustedes como una experiencia y no tienen que que buscar siempre estar ahí porque el resultado este no es fíjense por ejemplo esto es algo que también me contactó otro chico hoy no me acuerdo el nombre que a mi me había parecido uno de los mejorcitos creo que lo había puesto en tercer lugar más o menos y después hablando con con el resto de los jurados es tipo che pero este está bueno pero no sé si no entendió por ahí muy bien el concepto del de lo que se buscaba entonces yo no lo había visto por ese lado porque yo lo analicé por otro por otro desde otros ángulos entonces es también de hecho creo que lo dijimos en vivo esto cuando fue el el la premiación dijimos che mirá tuvimos miedo dividido en los primeros puestos porque nosotros veíamos una cosa otros veían otra eh yo por ejemplo esto que veo que lo que estoy viendo acá para mí está muy bueno pero la presentación no es buena o sea con todo respeto lo digo y para que como como llama la persona de acá del ya te digo mmm eh jordan manuel batalla jordan bueno amigo jordan eh que no sé si estará presente pero no sé por ejemplo acá hay más trabajo por ahí de lo que es por ahí de de modelado y de pose que de render entonces este es un típico ejemplo en donde el cual el render desmerece un render no del todo bueno desmerece el trabajo que tiene las horas de trabajo que tiene puestas por modelado por eso es algo que con claudio decimos siempre ser artista es un pack y saber presentar un tu trabajo es es justamente poner a reducir ese pack de habilidades y a veces cuando vos todavía no tenés estas habilidades como por ejemplo de render es mejor presentar la figura ojo perdón este es el render ahora lo vas a ver dentro de unos segundos yo estaba mostrando todas las imágenes que me mandó ahora vas a ver el render en unos segunditos ok yo justo estaba diciendo lo que había lo que estaba en pantalla si si ahí ahí lo cambié pasa que me mandó no solo la presentación este es el render este es el render no sé si es el final a ver vamos a ver todas las fotos esto está en png le debe faltar el fondo si para el fondo está recortado ah ese era el no me hagas decir cualquier cosa ese es uno de los problemas que tenía esta escultura que no tiene la imagen final de los de los dos personajes juntos ponele y además que quedaba acá la no 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 está no hay una imagen final con los dos personajes juntos bueno igual para voy a decir una salvedad salvo esta yo no vi este trabajo yo no lo vi este trabajo yo me hubiese acordado de ese dragón me hubiese acordado yo no lo vi adentro de la preselección que nos lleva a nosotros este trabajo no está sí sí lo vimos juntos así que claro o sea porque la verdad que el dragón este está buenísimo o sea de hecho hay un render que pasaste que es el anterior sí que es como de un detalle del dragón que está muy bueno a ver que me llamó la atención eso es algo que también tiene que tener en cuenta gente que hay veces que llamar la atención de buena manera con algo en particular es muy valioso qué quiero decir con esto por ejemplo este render que en algún momento el auditor va a poner por ejemplo ese o el anterior está muy bueno o sea más allá que no sea un render súper elaborado me muestra mucha calidad de modelado muy prolijo el modelado muy prolijito y bien utilizado algunos reflejos justamente para mostrarme las superficies no como el otro que vi antes que por ahí era un WIP claro sí sí fíjate pasado ¿podés pasar otro que había? que era como más detalle porfa que era un anterior a este había uno que era más primer plano ¿no? a ver sí que era como un plano de detalle que por ahí me por ejemplo esto a mí me parece que está muy bueno ahí esto claramente tendría que haber quedado más arriba este plano de detalle sí ahora que lo mencionas no suena este trabajo la verdad porque no yo no recuerdo haberlo visto y esto es algo que por ahí no sé ¿habrá entrado después? no sé por ahí entró después por ejemplo estos está muy bueno eso está ese parece que yo lo veo un poquito de delay por eso te digo no no sí 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 este es el que pedías ahí te puse el que pedías bueno fíjate que está muy lindo está está bastante prolijito el diseño el el acabado el muestro de las superficies pero de nuevo no se destaca por render aunque este es un render mejor que el que vi primero pero en ese sentido en ese sentido lo mejor siempre es cuando no manejamos todavía bien el render es ir por algo seguro que son los render de cibras que ellos nunca fallan eh ponés una o dos lucecitas que esto también lo tocamos en 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 mi programa los viernes como como iluminar un poco sí creo que pueden ir por eso en el live no vas a lograr los reflejos que se logran con con otro programa con un quillo de lo que fuera eh pero bueno a veces es mejor eh algo algo más simple que algo más a medias mira pero el trabajo modelado muy bueno acá Juanjo 3D Max dice también cuando decimos muy bueno para no resistimientos es engañar un poco al artista que intenta mejorar a veces hay que ser un poquito más duro mira la verdad yo eh discrepo un poco de eso yo sé que Dani discrepa menos que que yo de eso pero yo siempre pienso que es cierto no engañar pero creo que si vos solamente marcás lo malo tampoco sirve o sea si solamente marcás mejorá esto mejorá esto no estás dándole al artista un feedback de las cosas que se hizo bien entonces claro a mí me parece que yo hablamos siempre con Dani de esto yo primero veo una obra y me súper emociona y me encanta después le empiezo a ver los defectos eh Dani tiene un ojo un poco más crítico en ese sentido lo mismo que pasaba con con Leo Sanchochi también que siempre hablamos de esto pero a mí me gusta ver lo que está bien hecho uy mirá esto está bien hecho esto está bien hecho y después bueno fijate modifica acá modifica acá pero bueno fíjense como Dani acá está diciendo que este trabajo está buenísimo no pero pará te hago una salvedad a eso eh con respecto a este comentario de Juanjo eh yo supongo que la mayoría de los que estamos normalmente los viernes y los lunes seguramente o nos nos gusta el tema porque lo vemos de afuera o algo tocamos o sea o algo ustedes también hacen para el que no lo hace llegar a un nivel como este en 3D no es fácil no o sea ya partiendo de esa base que yo diga que no está bueno sería faltar a la verdad porque esto está muy bueno totalmente estoy diciendo que es un trabajo a nivel de Rafa Grassetti o a nivel de Rafa Zavala o a nivel de otros Rafa que también son buenos no bueno no no voy a mentirles no pero es un trabajo con muy buen nivel que cuesta mucho hacerlo porque hay detrás un diseño hay una exploración de ideas hay y a ver es poner todas estas ideas y juntarlas en un lugar y empezar a digamos a desmenuzarlas para poder decir bueno ¿qué hago? empiezo a hacer la hombrera como pongo los planos voy jugando el que no lo haya hecho claramente puede decir bueno pero decirle esto que está bueno la verdad que es pecar de injusto o impreciso bueno para mí no todo lo contrario yo pienso que esto está buenísimo o sea ahora me está diciendo que esto está para para la película Transformers no no te voy a hacer claro no la verdad que no le falta pero no es la idea tampoco creo que la idea del de este certamen o de esta competencia lo que fuera era tomar ciertos conceptos y con eso armar algo en un tiempo determinado y seguramente esta persona como todos los otros participantes el próximo que hagan va a ser seguramente mucho mejor porque aprendieron cosas de esto entonces tampoco seamos tampoco pensemos que castigar a la gente diciendo no esto es una porquería no esto es una cagada no hacerlo mejor no lo tocas y ponen a estudiar eso a quien le sirve en realidad claro es cierto a nadie le sirve que le toque todo el tiempo una palma de la espalda de hecho lo que estamos justamente haciendo con cara en este momento es decir que cosas no están tendría que mejorar fíjate que fue lo primero que dije sí lo primero que dije fue eso claro así que me parece que me parece a mí que no no es nuestra idea de dejarlos contentos y que se vayan a casas felices o sea que a ver tampoco nuestra idea que sea todo lo contrario hay que buscar un término medio sí aparte acá Juanjo bueno sigue charlando dice bueno pero habría que avisarle que es muy bueno comparado con qué porque después el pide no consigo laburo y piensa que si Dani me dijo que estaba muy bueno pero a ver no tampoco quedamos un feedback no podemos decir bueno mira este trabajo está muy bueno para tal y tal y tal cosa uno solo se va dando cuenta además hay tantas cantidades de 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 lugares para aplicar vos podrías aplicar un trabajo donde no requieren un expertise tan grande después si vos te querés ir a una película este como dice Dani triple A es distinto a hacer un videojuego de de una línea de una tercera o cuarta línea y pueden ser tus primeros laburos para sacar experiencia digamos pero yo cuando empecé a laburar empecé con un 10% de lo que esta persona sabe o 10% de lo que la mayoría sabe que entró al concurso totalmente y no estoy exagerando y entré a trabajar totalmente y de ahí fui aprendiendo o sea vos podés dependiendo tu tu rango o tu más allá de tu rango también hay veces dices esto es algo que está bueno hablar cuando vos vas a un trabajo y a vos te van a evaluar y esto no lo digo solamente yo lo pueden lo pueden escuchar otras charlas de otros artistas que vienen dando como de vuelta parece que lo menciona mucho Rafa pero por suerte Rafa que es un debe ser el máximo exponente por ahí de lo que lo que respecta no sé al mundo de los videojuegos y como artista en general tiene estos live streaming y también habla mucho este tipo de cosas y creo que yo lo menciono para que no digan solo ustedes diciendo esto opinando de esto pero en un equipo de trabajo se evalúan muchas cosas y una de las más importantes es ver vos cuántas ganas de aprender tenés cuánta buena energía porque eso es lo que al final te va a llevar al lugar donde vos querés ir si vos sos un copado y y tenés esta no sé estas ganas de decir no bueno yo sé dónde estoy parado sé que me falta mucho pero te aseguro que voy a aprender porque es lo que lo quiero hacer y es lo que realmente tengo ganas y quiero llegar más lejos y lo que fuera vas a aprender no queda no hay manera que no aprendas ahora si vos te vas hecho no sé diciendo no no yo con este nivel ya estoy perfecto para aplicar acá o allá y por ahí lo tenés y sos un gil o sea un gil acá en Argentina básicamente es como en todo el mundo un gil o sea un nabo que se las cree todo así que piensa que por hacer un par de modelitos bueno se puede comer el mundo entero listo vas a llegar muy muy poquito lejos o sea vas a llegar hasta ahí no más entonces no se crean que también alguien con un nivel con un nivel economista puede entrar perfectamente a laburar como junior o un poquito más a cualquier empresa totalmente y en el lapso un lapso de poco tiempo puede ir escalando posiciones así que tampoco desmerezcan no 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 mira acá Capitán Joker dice es muy posta lo que están hablando yo laburé haciendo game y concept art para videojuegos no la conocía nadie a la empresa pero eso me dio mucha experiencia y me pagaban re bien no es necesario laburar siempre para Blizzard por decir algo y bueno gracias Capitán hay genio eh gran compañero de Comic Cons también eh y y se trata un poco de eso todos pensamos que el único laburo que hay es eh no sé eh Disney Pixar eh XM SciShow hay mucho mucho trabajo de muchas cosas después uno va expandiéndose por supuesto que que para nosotros Dani es un súper referente de SciShow y el ambiente laboral siempre se ve muy lindo por como ehm como se dice por por como tratan a sus artistas con esos videos especiales tan buenísimos y es un sueño para muchos trabajar ahí pero uno tiene que ir escalando o sea no vas a saltar de la nada ¿eh? 10 años me llevó a mi de alguna manera primero descubrir el rubro y tener la capacidad suficiente para para animarme a aplicar o sea no no es de la noche de la mañana también y es como dice Clau no existe a ver empresas videojuegos hay mil están las más conocidas y las más indie que luego las indie en algún momento se transforman de las más conocidas y ser parte de ese proceso de esa evolución en una empresa es es además hasta con Clau lo hemos dicho varias veces eh y lo volvemos a repetir en todo caso a quienes no se sientan por ahí con una capacidad eh o que vean que no la tienen es mejor ir a estudios chiquitos en donde son menos tienen una relación más estrecha por ahí con sus jefes con sus team leaders con con la mayoría de la gente y también el la proyección no es tipo sacar un de las sofás por ahí es es un juego más chiquito en el cual vos la presión que tenés es menor pero es gradual no tampoco tiene o sea capaz que si su 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 como llaman su eh goal eh si meta la meta la meta llegar a no sé a Blur Studios o a Weta Digital está buenísimo tener esa meta pero no tenés que necesariamente trabajar 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 para hacer porfolio y ahí aplicar porque por ahí esa empresa también se va a fijar si vos tuviste esas experiencias antes por ahí le importa a la gente a ver tener alguna referencia o que vos tengas algo para mostrar entonces un porfolio claro un buen porfolio mira eh acá busco el jefe ya le dice yo cada vez que pido un feedback busco que sea lo más sincero y brutalista posible sé de quién viene el feedback hay que ser consciente de tu nivel pero siempre estar dispuesto a escuchar gente capacitada está bueno pero bueno a veces una mira Enzo acá contrasta y dice eh a mí una de las cosas que más me gusta de Dani Claude es justamente eso que saben dar feedback con muchísimo tacto te hacen ver que mejorar sin hacerte sentir mal que nunca es necesario es que a mí me ha pasado y yo conozco mucha gente que dejó de hacer cosas por un una opinión externa y dejaron 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 de hacer algo en su vida a mí me ha pasado yo dejé de hacer cosas en mi vida porque me decían no eso que hacer no sirve para nada y me costó años volver a recuperar entonces este una palabra a veces puede ser muy obviamente depende de la psiquis de uno que es lo que hablamos hoy al inicio y todo ¿no? pero puede ser este una palabra que te rompa mucho esta cuestión de de bueno de de cómo uno se siente después acá Juanjo Juanjo que bueno es el que más está contraponiendo los puntos lo cual está bueno porque nos da para charlar dice yo la verdad no veo que haya mucho mucho trabajo de todo para todos ¿eh? ojo esa es otra cosa que no comparto acá no todos estamos trabajando de junior ahora yo te pregunto Juanjo ¿qué nivel tenés? ¿a cuántas empresas contactaste? ¿a cuántos a cuántas personas les ofreciste trabajar gratis al menos con tal de aprender? ¿a cuántos mentores contactaste pidiéndoles por favor que te digan qué mejorar? ¿sí? y y lo mismo este decime cuántos currículos mandaste y a cuántas personas y qué te dijeron porque a ver no sumado a eso Clau también hay que entender que muchas empresas no están a la vuelta de tu casa yo tengo la mayoría de colegas que han que hoy día están trabajando por el mundo entero y que han que han arrancado por ahí en la cercanía de sus de sus lugares muchas empresas requieren que vos te mudes o que te vayas y eso es algo que el artista tiene en cuenta también pero bueno mirá el ejemplo que yo les ponía ¿no? yo digital empecé hace relativamente poco hice a Goku y después me empecé a mover para conseguir el primer trabajo y apareció el el nuevo trabajo digamos este que ahora que ya lo voy a mostrar en unos días y salió pero porque yo sé que me tengo que mover es como los concursos como lo que hablamos hoy de los concursos hay que hay que moverse y si y a ver uno tiene que estar dispuesto a a ver mucho de las relaciones son muy análogas en todo sentido las relaciones de amistad amorosa este de negocios uno tiene que estar dispuesto a que te digan 40 veces que no hasta conseguir un sí no que dije ah bueno tiré tres veces y me dijeron que no entonces pero a ver yo veo todos los días videojuegos que salen en la play store quien lo hace eso todos los días todo tipo de juegos quien hace eso se hacen solos lo hace una inteligencia artificial o sea entonces hay que moverse y si no estamos logrando conseguirlo no siempre la culpa está fuera que el mercado que no hay trabajo que el país que es una mierda que esto lo que el otro sino que uno tiene que buscarle la vuelta no este no digo que la realidad no sea jodida ojo no digo que estamos todos manejando Ferrari y bañándonos con dólares digo no pero hay que moverse hay que moverse y cuando uno no logra las cosas hay que ser creativo en ver como lo hago o si no hablar hablar como hablamos nosotros o hablar con no sé con Dani conmigo con Franco con con bueno a veces yo doy fe que hay mensajes que a veces no llego a contestar si me han mandado y me ha quedado sin responderle le pido disculpas pero bueno ir hablando porque no es con uno hay que hablar con todo ¿cómo hiciste? ¿cómo puedo hacer? ¿tenés algún contacto? ¿alguien que me puedas recomendar? ¿o qué tengo que mejorar? ¿algo? no sé ¿sí? bueno acá acá se ha venido que veo una pregunta de no una pregunta no bueno sí veo una pregunta y otra cosa que le quiero mencionar a las dos que está bueno que uno dice de Dardamtex dice la mayoría de los estudios grandes piden bastante experiencia y más que nada la capacidad de laburo en equipo totalmente pero vos lo dijiste la mayoría de los estudios grandes exacto no siempre que a ver como dije recién apuntar estudios grandes está perfecto porque te da de alguna manera una meta pero si no tienes experiencia si no todavía tienes la calidad de trabajo no te vas a llamar a un equipo grande eso es un estudio grande eso sépanlo tal vez salvo que tengan algún programa de internos de donde estos internos como dicen ellos que son como pasantes donde por ahí te van a pagar o te van a o vas por algo que después podés quedar como hay muchas empresas sobre todo las de afuera no va a pasar que una empresa grande diga ah no este pibe la verdad que tiene mucho potencial vamos a invertir en él algunas y otras no pero sí puede ser una empresa que sea de mediana o más o más chica para poder arrancar y después la concatenó con la pregunta que dice eh frank adrian que dice o adrien cuáles son las tencas que utilizan para que sus trabajos tengan más repercusión te pregunta vos clavito eh no en general habrá preguntado imagino eh mira yo lo dije muchas veces por eso en un momento quise armar la mentoría de marketing y nunca la pude terminar así que ya ni la estoy mencionando porque no llego eh pero de nuevo Dani lo dijo hace un rato un artista no es solamente eh un modelado y es eh como presentar el trabajo como mostrar el render etcétera yo lo amplio y Dani lo sabe también solamente estoy ampliando el pensamiento de que un artista además es relaciones públicas eh eh predisposición eh solución antes que o sea dar antes que recibir ¿sí? eh porque ¿quién va a invertir en vos si no te conocen? entonces vos tenés que estar dispuesto a dar no digo que haya que generar una industria de primero laburo gratis y después me pagan porque tampoco estoy de acuerdo pero cuando uno muestra entusiasmo ganas este y y y ¿cómo se dice? este compromiso la gente dice hey este valor no lo tiene tanta gente este tipo me gusta o esta chica digamos esta chica me parece un baluarte extra a lo que un artista técnico puede hacer ¿sí? y capaz que no sos tan técnico como tu artista pero mostras tanto compromiso tanta lealtad tanta energía de creación y de de ir para adelante que te contratan por actitud acuérdense las empresas más grandes además de por talento muchos contratan por actitud porque la actitud no se no se aprende ¿sí? o sea se aprende el talento se va a ganar el talento digamos la habilidad adquirida el talento lo que sea este cualquiera de esos matices pero la actitud no se aprende si vos estás todo el día con cara de culo quejándote este y molesto no te van a tomar o sea o si no en una entrevista vas si sos soberbio o o o te quejas porque no estás contento de cómo te atendieron lo que sea siempre que estamos hablando de un lugar que sea sano ¿no? no un lugar que sean unos tiranos digamos entonces como que eh uno se pierde de aprender ¿no? bueno mira acá totalmente suscribo 100% acá tenemos a Daniel Andrade que está pidiendo queremos un mensaje anterior acá lo busqué no sé si será este Daniel pero dice eh Daniel Andrade yo conseguí mi primer trabajo no me apagaron mucho pero fue genial aprendí fue en la industria de la ortodoncia hice una dentadura completa en 3D así que gracias Clau me ayudaste mucho con tus palas debes ser tus palabras así que ahí tenemos un agradecido a ti amigo un placer eh después ah Juanjo 3D Max y Juan Caratino el que ganó la tabla ah mira que haces Juanjo andá devolviendo la tabla vos eh no devolviendo la tabla que acá venís a tirar no 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 a mí me gusta no 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 es un es un chiste porque obviamente está bueno poder charlar esto digamos aparte igual claro hay una cosa por más que uno argumente también hay a veces no vamos a estar de acuerdo no o sea por más que yo piense vos pensás una cosa en este caso Juanjo piense otra cosa lo vamos a probar es que en base a su experiencia él tiene su punto de vista como otra gente y no va a estar de acuerdo nunca y está perfecto o sea no no acá venimos a me parece la idea es charlar como los viernes y y que la la gente saca una idea de 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 todo lo que se habla pero nadie tiene la verdad cada uno expone sus experiencias y acá acaba una aclaración Darden Text que yo leí un comentario recién eh que dice que que no lo malinterpreté en realidad no 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 lo malinterpreté lo lo tomé como ejemplo perfectamente para para también aquellos que piensan que lo único que existe como dijo hace un ratito son las empresas grandes y como que hay que apuntar a eso claro así que bueno bueno acá Javier Ruiz dice a veces la crítica viene en un mal momento de la vida y te puede cagar la profesión es cierto eh por eso yo insisto en el tema de la fortaleza emocional interna que es una práctica no es que naces un día estás meditando y te apareció la fortaleza emocional no es una práctica de dártela y dártela y dártela a ver nosotros con Dani estamos mucho tiempo muchas veces hablando de hecho estos días tuvimos una charla súper interesante donde me cago a pedo y lo digo lo digo no pero positivo fue bueno fue bueno a mi me sirvió ah sí 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 te cae a pedo te cae a pedo pero me sirvió me sirvió y está bueno ¿entendés? o sea porque te ayuda a mantenerte en eje cuando empezás a perder un poco el rumbo o te vas en tiempos con las cosas o en opiniones y bueno es eso es tener gente cerca que te ayude a mantener el rumbo también te digo otra cosa que dice acá Juan Juancho Carantino dice la cosa sería entonces mostrar que tenés nivel no perdón la cosa sería lo que mostrás tiene nivel para entrar de junior a las empresas más chicas de acá es que ya hay un orden concepto Juancho ¿por qué lo apuntás acá? o sea si acá no tiene por qué ser acá si vos lo podés hay empresas junior pero hay empresas que toman junior de otros lados o sea yo cuando arranqué no era el mismo mundo digital de la industria digital que es ahora yo creo que vos tampoco entonces muchos de los que estamos acá tampoco hoy por hoy y más aún ahora con la cuarentena hay empresas que han abierto sus puertas a todos los rangos y niveles o sea porque no les quedan otras que tomar gente no solamente digamos in situ en el lugar donde viven sino también abrirlos a bueno el trabajo desde casa pero muchas veces también como contó el otro día Andrew Andrew Ariza que él tuvo que empezar a viajar él tuvo trabajó duro armó un portfolio trabajó en unas empresas y después a mí siempre me dijo que no sé si lo mencionó en la charla pero me dijo cada empresa que me llamaba y me decía che mira el trabajo está acá yo me iba o sea juntaba el dinero como podía para ver o a veces se arreglaba con empresas que me paguen el pasaje que me lo descuenten del sueldo que se yo pero yo iba porque quería ir a aprender entonces también eso tenganlo en cuenta o sea dejen de buscar por ahí todo alrededor de su casa claro quiero decir de una manera de su país de origen no entonces también veamos que las posibilidades están en otros lados así que me parece a mí que hay que abrir más en este mundo que la mayoría de las producciones son del exterior obviamente que acá tenemos una industria está NGD está NXA hay un montón pero bueno habrán hay un montón seguramente más chicas que no sabemos que están también Alex viste cuando vino Alex una vez en el programa un amigo mío que trabaja en Nimble Giant que antes se llamaba NGD también está ese y yo no la conocía ni Alex la conocía antes de que entre ahí y seguramente hay otras más también que son por ahí más chiquitas hay un montón más de hecho hay algunas que se dedican a hacer juegos de celulares los juegos de celulares la verdad que se ven muy bien y también pueden entrar ahí se aprenden mucho se aprenden mucho los procesos de laburo y tampoco tiene que ser de videojuegos hay de arquitectura hay un montón de arquitectura hay de hay de publicidad hay de ahora que vos busques algo en particular porque no te gusta otra cosa y te cierras justamente a eso bueno eso es otra cosa a veces te estás poniendo un poco más al principio como más puntilloso puntillista no sé cómo te diría más no fino tratando de apuntar algo en particular bueno lo sabés que va también bueno acá mira John Adrián Barr dice para mí sería un golazo irme a Argentina bueno amigo empecé a buscar o sea no de nuevo no es nada es fácil en la vida gente o sea nada es fácil si fuera fácil lo haría cualquiera sí este fácil es barrer la calle no sé y capaz que tampoco sí porque hay que estar 12 horas ahí pateando la calle barriendo y barriendo y barriendo o sea nada es fácil eh mirá acá el amigo Capitán Joker qué alegría que estés acá amigo eh todos estamos expuestos a que cualquiera te diga barbaridad de tu laburo sin tener ni un 1% de experiencia hay que entender que esto es Esparta y hay que y así que prepárense porque acá dibujamos en la sombra es que es que sí también uno recibe críticas o o mirá a nosotros nos pasa a veces con los haters ¿no? le tenemos 100 200 likes y tenemos un dislike decimos ¿por qué a ese no le agradamos? no no se puede eso porque van a estar digamos la gente que te van a decir cosas hay que quedarse con los que te hacen crecer y construir este mirá mirá Juan Camilo Campo dice yo en Colombia me contactaron desde China bueno buenísimo eh que más este me contactó IJU para hacer un tutorial para ellos ah mirá IJU que lo tenemos ahí de de sponsor con los descuentos eh que bueno Juan eh que más a ver eh Iván Silveira dice hay trabajo para hacer ropa, electrodoméstico, arquitectura, prop, vegetación, rigging, animación 2D y 3D, diseño y creación de productos, impresión en todas sus ramas de variantes de juegos, etc. total, 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 lo que pasa es que bueno, uno quiere un único trabajo que es quiero trabajar en la mejor empresa del mundo, mañana, o sea, y bueno, no es así sí acá en eso también tira una que está buena que dice también hay gente con experiencia que te puede dar crítica una crítica destructiva y no raro si ya está bueno, pero ahí eso también hay que entender una cosa, hay que ver que a veces una crítica que pueda ser dura no es destructiva, yo sé que vos estás apuntando las destructivas, o sea que no sirven, pero muchas veces se han confundido, de hecho a mí me ha pasado muy pocas veces también, por eso soy muy cauteloso cuando critico un trabajo de cómo se lo toma la otra persona, porque depende a veces cómo, depende cómo les digas exactamente lo mismo es cómo lo va a tomar, cuando esa persona no está acostumbrada a recibir una crítica, entonces cuando yo me mando por ahí, o a Clau también, un trabajo muy terminado y uno le da un feedback acerca de algo que puede ayudar a tomarle un tiempito cambiarlo a veces muchas personas se han enojado, ponle conmigo, me han dicho, che, bueno, pero pará, no sé, no me parece, me parece que más de gusto bueno, ponele, para esa persona por ahí mi crítica fue destructiva pero a veces las críticas duelen, pero nos hacen crecer y es difícil aceptarlo hay que saber reconocer o diferenciar eso mira, Jonathan Vargas tiene una pregunta súper interesante que dice estaría buenísimo saber de alguna manera más específica a qué te refieres con moverte, Clau, algún tip pro bueno, eso era parte de la bendita mentoría que estaba preparando, muy fácil algunos de acá ¿con moverte? sí, sí, moverte, viste que yo dije, tienen que moverse más para conseguirlo a uno bueno, a ver, algunos que le gusten los VFX, los efectos especiales para cine digo, o a los que le gustan los videojuegos supóngase que te gusta Uncharted un juego súper conocido de Playstation, te encanta el Uncharted o te encanta el Laft of Us ¿alguno de ustedes se le ocurrió mirar los créditos y ver quiénes son los artistas de VFX? ¿quién es el lead character design de VFX? y buscarlos en YouTube perdón, en Facebook en LinkedIn en Instagram y ver si encontrás alguno de esos y empezar a hablar y pedirle feedback y decirle che, ¿qué tengo que hacer para trabajar de esto? ¿a alguno se le ocurrió eso? eso es moverse quiero trabajar en una en Naughty Dog bueno agarrá los juegos de Naughty Dog fijate todos los que aparecen en los créditos y empezó a buscar o sea pero a nadie se le ocurre eso sumando otra cosa a eso una vez a mí me preguntaron ¿cómo conseguís contactos? contactándolos o sea así de fácil suena re tonto pero contactos se hace contactando gente muchos te van a decir que no a unos no te van a contestar y otros que hay gente copada que te va a hablar y que te va a responder y depende tampoco o sigar a la gente pero los contactos se hacen estando como dice Clau moviéndose en presencia ofreciéndote a veces por algo vos tenés que decir bueno mirá no sé yo hago esto yo te doy mi ayuda desinteresada y listo ¿y por qué haces una buena relación con esa persona? a mí me ha pasado muchísimo yo al principio de mi carrera hasta hoy día he ayudado hemos hecho más que ayudados hemos hecho con otras personas otros artistas o lo que fuere cosas que nos benefician a uno y al otro digamos de alguna manera una especie de truque de beneficios y después te quedás un buen contacto con esa gente esa gente por ahí conoce a alguien que te puede llegar a servir que vos no lo conocías y te pasa en contacto y bueno esa también es una forma también de moverse bueno lo mismo mirá lo que te pasa con Wacom cuántas cosas hiciste para Wacom y de repente Wacom un día te dijo bueno Dani ahora sí tomá la tableta esta la otra tableta y de repente decís bueno joya o sea que de un contacto que de una persona que tiene actitud que enseña bien que lo que sea que lo que sea y después la gente dijo bueno che ya está listo ahora vamos a este muchacho a reconocerle todo lo que te ayudó es una cadena es una cadena es una cadena por ejemplo yo a una de las personas que más me ayudó en lo que tiene que ver con Wacom la conocí en Ecuador es Julián Barragán que le mando un abrazo en algún momento esto Julián Barragán es el encargado de toda la parte de Centroamérica de Wacom y yo como pero decía ah bueno pero claro tuviste que ir a Ecuador pero como llegué a Ecuador yo bueno porque antes hice otros trabajitos de hormiga para que de Ecuador me digan para que alguien le diga che te interesa ahí de Ecuador porque a otra persona le pasó contacto y después no sé si entienden por ahí lo que es todo lo que es esta especie de tela que se va hilando y que forman por ahí una gran pieza final son eslabones que se van atando entonces creo que también esto cuando a veces decimos con Clau bueno fijate estate atento movete no te quedes quieto poste acá poste allá hablale a este hacer algún favor cuando decimos algún favor no necesariamente estamos diciendo hagamos gratis las cosas ni trabajemos siempre gratis yo creo que uno está invirtiendo si lo pensás como una inversión no como como un favor solidario lo pensás como una inversión lo que podés ganar capaz que ese contacto no te lo da directo pero podés llegar a que ese contacto te contacte con otro que es importantísimo digamos o sea y bueno de ahí viene mirá acá hay una pregunta hay muchas preguntas pero está buenísimo la verdad que gracias Dani por sumarte uy nos quedó Brandon afuera fijate si Brandon estaba bien pero bueno que tema delicado eso de golpear las puertas de los estudios o empresas ahí está Brandon pobre este hace un montón nunca lo había visto no sabía que yo tenía el control cuando vos me llamaste vos sos host o sea que te puedo quiquear si quiero eh sí lamentablemente sí para que Brandon tengo que poner ahí lo admití perdón Brandon donde estamos ahí está no me di cuenta te pongo un hide no me di cuenta para para hide no video participants ahí está eh ¿estás ahí Brandon? no creo que Brandon quedó el admit colgado ahí se fue no hola 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 ahí está ahí está perdón Brandon perdón amigo no sabía que te tenía que aline no vi el mensaje que me habías mandado el admit perdón ahí está no no traje está muy interesante buenísimo me estoy escuchando también me alegro buenísimo bueno mirá tenemos eh qué tema delicado eso de golpear las puertas de los estudios o empresas cómo lo haces te arriesgas a perder la oportunidad por no tener el nivel todavía bueno esto lo hemos hablado con Dani ya muchas veces no vayas a Naty Dog con tu porfolio de una anda contactando preguntando viéndole a la gente si tenés el nivel gente que ya está trabajando ahí este gente que ya trabaja en la industria que te puedan decir no me parece que te falta o bueno puede ser que pueda ir funcionando ¿entendés? no juegues es como decir ¿juego todas mis fichas del casino al 4? no o sea este trata de ir viendo cómo ir escalando y ir generando digamos ¿no? claro acá también otra hay un comentario de César Alonso que dice hay que ser cara rota y mandarse diría mi viejo el noche lo tenés seguro no se pierde nada y por ahí se ganaba mucho sí pero y no claro sí pero depende mandarse es establecer contactos no mandarse de una ¿sí? y preguntar si no tenés claro si no tenés con qué todavía no te mandes como para que la rota o sea por ahí lo que vos podés hacer sí es contactar a personas o contactar gente algo que yo les aconsejo a todos que por él les sirve es hoy hay muchos posts por ejemplo de personas a ver esto es algo que hice a mí me sirvió mucho este es un consejo un tip cuando yo empecé más o menos en esto en lo que tiene que ver con cuando hubo más furor en las redes sociales cuando Facebook andaba bien y los algoritmos de Facebook eran distintos donde vos posteabas y que te seguía lo veía no cogía tenés que pagar para que te vean no tenés que postear todo el día para que te vean así y todo yo estaba siempre muy atento de las empresas que a mí me gustaban buscaba primero como dijo en los créditos quiénes eran los que trabajaban como lead o como cabezas de equipo o a veces hasta como artistas los buscaba en Facebook les mandaba un solicito de amistad muchos me aceptaban muchos no a quien me aceptaba le agradecía le buscaba qué era lo que hacía le halagaba su trabajo si era para halagar obviamente y le decía que cualquier cosa que necesiten yo estaba en este lado de 100 que habría mandado por él habría tenido suerte con 2 o 3 pero esos 2 o 3 me llevaron a otros 2 a otros 3 y de ahí uno empieza a hacer como una especie de red muy de poquito es un trabajo de hormiga pero hay que hacerlo networking pero en diferido digamos y otra cosa que a mí me suma mucho es cuando a veces una persona postea algo y dice le agradezco a tal y a tal a mi lead a mi director de arte a aquel a Pepito fulanito que participó y te tira este y este y este datos eso es prácticamente oro gente antes esto no existía nunca nadie tenía contacto ni sabía a quién corno podía contactar más que mandar un mail a recursos humanos de la empresa que normalmente es más difícil entrar así ahí es más difícil no es imposible pero es más difícil y directamente acá podés establecer algún tipo de relación obviamente tranqui ahí por ahí donde dice esto de mandarse como de cara rota ahí lo apoyo pero tampoco mandarte che loco tenés algún trabajito para mí no 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 o sea che mirá yo soy otra persona hago tal cualquier cosa necesites yo estoy que te vean que te vean no mangué pero que te vean yo hago esto y bueno me gustaría tener un feedback siempre entrando entrando mostrando que tenés algo para mejorar y que querés escuchar la opinión del otro te va a dar un más 10 en tus en tus posibilidades pero ni hablar o sea Steven Fonseca dice yo hice eso y Dani no me aceptó mi solicitud perdón amigo vos me escribiste a mí te voy a buscar en este momento exacto yo quiero decir que diganme en el chat aquí en todo ya no le acepté la solicitud que soy un colgado y tengo un montón de solicitudes sin aceptar pero aparte a veces Facebook tiene una limitación y yo no puedo aceptar a más gente y quiero ver si Steven Fonseca que lo estoy googleando acá me escribió porque si no me escribiste amigo fijate en el spam ese que te aparece el spam ahí viste jodido no yo me fijo todos me fijo todos a ver sos de tonalá veritas a ver para lo voy a sacar por el ah verita acá lo tengo a ver si me escribió un mensaje a ver a ver ya mismo mensaje nunca me escribiste un mensaje amigo entonces yo no te puedo ver porque a mí no me llegan los mensajes no me llegan los solicitudes de amistad así que hay que mejorar la técnica de conseguir contactos claro hablen con la gente pero aparte no todos los contactos uno los va a encontrar a veces también piensen que nosotros estamos todos los días con un montón de cosas y a veces se nos pasan pero bueno hay que abrirse muchos contactos mira el secret politano dice ¿qué haces amigo? dice hay que saber a qué apuntan como dijo como dijo Clau no todo es hay show no todo es trabajar en empresas con renombre por favor que no se malinterprete que tampoco no todo es ya sea algo negativo hoy en día vivo de la escultura para el rubro anime y fue a lo que apunté siempre y hoy estoy tapado de trabajo no sé por qué dicen que no hay trabajo hay que ver a qué apuntan y qué nivel tienen bueno busquen al Ezequiel Politano fíjense el nivel que tiene Ezequiel Politano que es muy bueno y fíjense si pueden llegar a ese nivel y ahí se van a dar cuenta él está tapado de trabajo algo hizo para llegar a eso ¿se entiende? totalmente un modelo apenas perdón sí otra perdón perdón estoy retrasado con los comentarios yo los voy leyendo porque acá dice algo que también está bueno que apliquen con otros yo me dije si no aceptó menos me va a valer eso es un grave error porque no siempre llegan yo no tengo la solicitud de amistad la mostraría no me llegan a mí claro o sea hay un punto no es que a mí no me llegan directamente cuando vos pasás un límite no vas a ver tenés un montón de solicitud de amistad y la verdad que si no te escriben no le vas a a prestar atención porque puede ser cualquier persona entonces tomes el trabajito también de mandar un mensaje presentarse y hablar con esa persona porque si hay alguien que me dice de este chat de cualquiera que yo no he respondido está mintiendo como acá vi otro que dijo yo también le mandé y no bueno mentira hemos hablado y si no he aceptado es porque a ver a mí sí puede que me hayan mandado y escrito y no llegué a leerlo así que cualquier cosa escríbanme de nuevo pero hablen con la gente hablen no se fijen no todo es una solicitud de amistad y si no es entablar una relación y empezar a hablar con la persona o sea eso también tenganos en cuenta no todo pasa porque hay sino más toda la solicitud no sirve entonces como hacen con Instagram que no hay solicitud de amistad o sea te sigo o no te sigo o sea lo importante es entablar una relación un diálogo bueno mirá acá decía Sebastián el dragón está logrando el récord de on screen time si es cierto ahí lo cambié un poquito a ver qué onda uy queda un cuadrado blanco ahí re duro pero bueno nada qué más teníamos a ver ahora lo voy a acampar al final no pudimos ver los trabajos pero me parece que ha sido una charla súper interesante que les puede servir un montón y prefiero quedarme con eso digamos un modelo apenas en la punta de la infinidad de cosas que puedas hacer en el 3D ya sea publicidad marcas emotes para streamers trabajo hay solo es cuestión de buscar Felwinter dice Jaime Castro exacto bueno Dali trabajó en un montón de partes de la industria Frank Adrian dice me gustaría contarles mi experiencia cuál experiencia buscando trabajos y cómo hice para conseguir laburos ah mirá este en un año dedicarme full pude conseguir varios trabajos bueno si querés pasate pasate contanos hay un poco creo que puedo aportarles valor bueno siempre que sea todo un todo legal ojo 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 no vas a venir con el parche para eso está ya el capitán Sparrow contanos las experiencias santas pero si estaría bueno hay un link ahí de zoom sumate charlamos los últimos minutos contanos un poquito desde el otro lado a ver creo que es importante ver como todo un proceso ver todo como un proceso que si te esforzaste va a llevar a donde quieras aparte y parte del proceso es mostrarte que no te llegue trabajo lo importante es que aprendes de eso exacto es como cuando uno no sé cuando nosotros íbamos a bailar y cuántas personas cuántas chicas había digamos y por ahí rebotaba 130 veces digamos y bueno o por ahí yo no era tampoco tan encarador pero pero bueno por ahí te gustaba una chica y te animabas un poco a hablarle y te la repegabas contra la pared y sin la puta de la pared claro había tanto había tanto movimiento y por ahí uno tiene que buscar por otro lado es así este no sé yo lo comparo con cosas de la vida cotidiana para que uno lo pueda bajar también porque a veces lo ven tan lejano el tema del trabajo tan desconectado y es lo mismo son relaciones con todo lo que se está hablando le ayuda mucho a lo moral del artista estaba mirando los trabajos que pusieron y pensaban en que envié el feedback pero bueno recién soy iniciante en todo esto Toxic Toxic Hakuryu olvidate acá recibimos todo 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 recibimos todo Toxic y los trabajos que nos llevamos a ver hoy los vamos a ver el lunes que viene pero bueno me pareció que fue una es una buena charla digo ¿no? si me tiran un Zoom les puedo contar cómo pasé de no tener trabajo a tener muchos trabajos en menos de dos años bueno Frank no sé ahí viste el link de Zoom ya te sumaste no sé Danny fíjate ¿qué cosa? fíjate si en Zoom tenemos a Frank Adrian no Adrian no no a mí no me aparece nadie a ver te pego el link de un nuevo Frank si estás por ahí ah no para cómo hago para copiarte el link está Frank Adrian o no pasa que bueno yo voy invite yo yo voy leyendo muy atrasado todo porque quiero abarcar prácticamente todo se armó una muy buena charla bueno Frank no sé ahí te tiré un link a ver un profesor me dijo una vez uy se me fue el chat ah si no me aceptó no me va a leer ahí está bueno no bueno pero esos son mis conceptos ¿no? llega es como decir estoy en una maratón y digo si no llego a correr no sé sería el equivalente sería si no llego a hacer 40 minutos de tiempo entonces abandono ¿sí? no seguí corriéndola si vas a llegar en algún momento vas a llegar acá hay una persona que se llama Gueberra pero no dice Frank Adrien así que no sé Frank Adrien sos vos Gueberra no o sí este sí estoy pero pégalo bueno a ver Frank Adrien a ver ¿quién más tenemos? bueno ahora me perdí en los comentarios ¿cómo es esto? ¿se puede entrar al sub? tú dices el capitano un capitano usted está bienvenido si quiere pasar pero es sí estamos charlando un poco de los que ya tuvieron experiencia encontrando trabajo cuando creían que no podían encontrar bueno vos contaste ahí que que estabas trabajando o trabajaste en en videojuegos también así que Gueberra es Frank Adrien bien ahí la admití ahí va a entrar a ver que tengo que se tear la pantallita pero que tenga el mejor tip del mundo sí más vale que digas cómo consigue trabajo en un en un mensaje ¿qué onda? ahí está ¿me escuchan? sí no tenés cámara ¿no? ¿me escuchan? sí te escuchamos sí te escuchamos por zoom por zoom ¿los escuchás o no? no los escuches por el video porque vas a estar 12 segundos más tarde ah ok acéptenme con el celular que tengo la cámara y si estás si te escuchamos no estás aceptado pasa que no activaste vos tu video tengo no pero porque me metí por la compu pero le entré por el celular ah Dani Dani vos tenés que aceptar no me pero no me tira otra opción a mí no aparece otra persona no el link del celular a ver fijate de salir entrar de vuelta de última mira código de reunión código de reunión bueno ahí te lo pegué para ver lo mismo si no amigo si no contanos ahí el código de reunión ahí te lo pegué de nuevo a ver yo para vos querés mostrar tu cara bonita yo sé que vos querés ahí Frank no pero para solo más más amigable estamos bien estamos bien aparte es el momento de formar contactos como decimos esto te puede salir o muy bien o muy mal o sea depende o quedo o quedo como el culo o o quedo a ver o le bajan el programa cloud de una o el código de reunión es 912 912 5513 7220 y si le pasas el invitation y le pasé ya el link pero no sé que este hombre tiene un zoom diferente no que lo estoy entrando por el celular y me dice entre busca código reunión bueno ah bueno tenemos toda la noche acá tranquilo claro a ver dice bueno voy siguiendo le sigo leyendo mensajes dice el mercado es bien amplio dice Jacinto solo hay que ser perseverante y estar abierto a las críticas y cada día retarse a uno mismo a superar nuestros obstáculos acuérdense los que dicen que quieren pasar tienen que ser todas experiencias legales porque tenemos acá el señor Daniel Bell Capitán Shocker también si Capitán Shocker gran amigo bueno si él contó recién estaría bueno pasar un ratito Guillermo Negro también Guillermo Negro también tiene experiencia bueno seguimos Dani vos como estás de tiempo yo a las 12 tengo que ir a saludar a mi hija que cumpleaños uy ahora traela que le cantamos el fin de cumpleaños la 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 ahora ¿quién de las dos? Mandy Mandy y Naya cumplió la semana pasada uy se nos va Dani entonces si no hacemos el próximo lunes seguimos con la charla no no voy y vengo los saludo y vengo un ratito y vengo no pero bueno igual después tampoco porque era mucho más pero no queremos sacarte tiempo de cumpleaños con tu niña claro claro igual es el saludo más que nada bueno dale dale a ver Frank Frank ¿está Frank? Capitán Shocker está no tiene audio la cámara está apagada tenemos a el señor Frank que tiene solo audio bueno Frank contanos sin audio sin video si no contanos se nos va se nos va miren yo soy de Mar del Plata ajá era de Mar del Plata y en Mar del Plata no hay mucho no había mucha industria del videojuego y muchos lugares para aprender entonces estuve juntando guita y me tuve que mudar a Capital digamos para justamente hacer más contactos y poder llegar a Da Vinci que es una facultad que acá en Capital me mudé y estudié un año en la facultad y ahí más o menos abrir caminos para saber porque digamos no sabes lo que no sabes entonces en la facultad aprendí cosas por ejemplo qué programas usaban en la industria tipo que existían y quizás que antes no sabía y muchas cosas que por ahí es de Mar del Plata si bien internet existe tenés que saber en qué lugar buscar yo no conocía a Daniel no conocía a nadie una vez que entré a la facu empecé a a ver más del mundo del 3D y las cosas que yo quería aprender entonces después de un año de estudiar mucho terminé con un promedio casi 10 y logré pasar la prueba de admisión de NXAS Studios Argentina que es la prueba que hicieron con una remera yo sin saber usar programas ni nada pasé la prueba y bueno nada es como que dije ya está este es mi camino ahora es el poder por acá porque digamos si con tan poca experiencia podés llegar a un nivel como el que requiere un juego triple A siguen obviamente desde Junior ¿no? me puse a full a meterle a los cursos que tira Libel todos los videos de ustedes Daniel todos los consejos de anatomía bueno Rafael Grasetti más inminencias de la industria o sea ¿de quién vas a aprender más de la gente que tiene tanta experiencia ¿no? entonces me puse 6 meses a full a meterle a los a todos estos videos y bueno estuve mejorando el porfolio ahí le estuve preguntando Daniel le tiré un par de mensajes a Daniel a ver si me responde alguno y me dijo sacá los los trabajos viejos y dejá los más nuevos o cosas así le hablé a Pablo Perdomo también me tiró también consejos que agregaran más cosas de anatomía a mi porfolio y demás y el chabón bueno nada son toda gente de Argentina o sea ustedes que me contestaron y de alguna forma me ayudaron así que gracias y bueno después de digamos bastante tiempo de hacer todo esto y estudiar mejoré bastante mi porfolio que si quieren lo paso ahora no tengo tantas cosas sí como siempre pongan ahí los links para que se conozcan de ustedes pero para que sean una idea por ahí que tampoco requieren un nivel ultra alto para conseguir trabajos digamos ahí lo pasé por youtube bien que es el station bien bueno nada lo estuve bueno estudiaste seis meses te preparaste y cómo fue ese salto de llegar eso sí dejé dejé la facultad digamos y me puse seis meses a estudiar de ustedes digamos bien y ahí aprendí mucho más que en la facultad o sea una vez que ya tenía el camino marcado con ustedes aprendí mucho más que en la facultad buenísimo claro entonces bueno nada me puse primero a la station y empecé a buscar por dos lados empecé a mandar me llegaron a contratar de una tienda de ropa que hace que tienen para Second Life no sé si conocen el juego sí sí bien bueno tienen una tienda de ropa en el estilo bueno se ve que los yanquis le compraban de ropa entonces me contrataron para hacer la ropa para para Second Life que eso es un laburo freelance que estoy haciendo y es tanto un laburo que yo conociendo más artistas sin laburo los empecé a digamos a guiar porque una vez que yo ya sabía hacer el trabajo digamos que podía dirigir a hacer más trabajos entonces estaba yo estoy ayudando a amigos sin laburo y bueno de a poco estamos formando un equipo de arte digamos y aparte ahora recientemente me llamaron de Canal 9 para formar un equipo de arte para un canal de noticias nuevos que están por sacar ¿cómo te contactaron de Canal 9? por Instagram bueno yo otra cosa que hice bueno otra herramienta importantísima que es como un micro art station digamos ¿no? bueno algo que hice yo en Instagram fue contar un poco de mi historia esto que les estoy contando a ustedes que también si quieren lo veo acá en YouTube digamos no sabía no sabía usar Instagram pero aprendí cosas de marketing y de ¿cómo se llama? bueno sí de marketing y cómo hacer publicidad en Instagram no sé por ejemplo puse 10 dólares en una publicación de un Baby Yoda que en ese momento la serie Mandalorian había salido y estaba muy de moda y lo mezclé con algo de anime y no sé le puse 10 dólares y lo dieron 150.000 personas y le dieron como 15.000 likes y un montón de perdón son las 12 perdón acá mi amigo Lucas la derecha me dice son las 12 ya vengo anda tranquilo yo sigo para mientras le quiero agradecer a Seba Mentramini que tiró un super chat de 500 pesos vamos Seba Grosso se está llenando de gente el Zoom dice no hay distanciamiento social hay que denunciar bueno es virtual es virtual bueno seguí ahí Frank contarnos seguí contándonos bueno está bueno porque hay laburo entonces a quien se le ocurra a mi no se me le ocurrió nunca diseñar remeras para una tienda de ropa en Second Life o sea y pagan bien aparte no es que pagan pagan bien claro bueno para que te des una idea estoy pudiendo darle más trabajo a más gente ah mirá mirá buenísimo bueno para eso les decía y bueno nada con esto de Instagram bueno es más pará vos estás diciendo que le podés dar trabajo a más gente así que alguno de ahí que quiera hacer algunas experiencias obviamente sin compromiso después Frank se fija si le sirve o no pero bueno ahí tienen un claro si tienen un nivel de arte más o menos como el que busco digamos bueno sí obvio vos cuántos años tienes Frank 25 y empecé hace dos años sos un niño o sea o sea re bien re bien tenés una carrera súper promisoria estoy estudiando bueno videojuegos hace cinco años por mi cuenta y bueno en la facultad hace dos pero sí tengo un emprendimiento de videojuegos que mi sueño en realidad es cambiar el mundo a través de desarrollo de videojuegos la educación más que nada no sé si acordar hablando creo que la educación está muy no lo conozco pero creo que la educación está muy atrasada a lo que es todavía realmente y creo que se puede lograr una educación más acelerada con videojuegos muy bueno claro la gamificación de la educación está muy bueno muy bueno eso claro eso es un proyecto a largo plazo digamos en algún momento me gustaría cumplir y bueno ahora estamos sacando videojuegos con unos amigos además de todo esto que les estoy contando y lo importante que por ahí les puede llegar a servir a las personas que están escuchando es que haciendo publicidad en Instagram me contactaron de un lugar o sea al verlo tantas personas y yo al segmentar también el público me contactaron hice un contacto en Canal 9 que son otros artistas porque obviamente si vos haces arte te van a seguir artistas o gente que le gusta lo que haces muy bien y me contactaron y para ¿cómo configuraste la publicidad de Instagram? solamente para Buenos Aires para toda la Argentina para diferentes capitales del mundo por eso es importante bueno vos cuando si cuando vos formás cuando vos te da la opción de promocionar la publicación vos podés ahí crear el público claro claro pero por eso estoy diciendo que el público usaste para que a los demás les sirva claro claro ahí voy bueno les explico porque por ahí no sabes lo tenés más pero por ahí entiendo que alguno puede ser que no se consigue claro cuando vos promocionás la publicación que para eso tenés que tener cuenta de empresa o cuenta artística o algo así que es gratis pero tenés que cambiarlo la aplicación cuando vos creás ahí te da la opción de promocionar después de que vos podés promocionarlo ahí te da la opción de crear público y ahí vos tenés que mostrar el público que vos tenés que le interese por ejemplo yo hice un público de arte y ahí primero hice una prueba con Argentina y Chile y países así Dimitro para hacer una prueba y ahí más o menos le puse cómics ahí también te da para elegir la edad del público entonces yo puse de 13 a 40 años que es más o menos la edad promedio que le gustan estas cosas y después en los intereses puse series y películas cómics bueno Star Wars bien con 13 a 40 años estabas abarcando inclusión público que no te iba a contratar pero vos querías tomar likes de ahí creo que le llamó la atención y que se haga más viral claro mi objetivo era mostrar mi arte digamos y bueno a partir de ahí concentrado bueno les decía les puedo tirar un consejo así es que por lo menos el público tiene que llegar a 80 millones o sea Instagram te tira un rango de personas posibles a las que se les va a mostrar y ese rango tiene que ser o sea el ideal es que esté en verde y que sea más o menos 80 millones entonces yo ahí empecé a poner cada vez más países digamos pero hice una prueba con Argentina y después de que hice la prueba con Argentina me fijé bueno Instagram te tiene unas estadísticas y las estadísticas te dicen de qué provincia te ven más de qué edad te están viendo más de qué sexo te están viendo más el sexo es más o menos parejo las edades estaban bien los que más me veían eran gente de 13 25 a 30 los que menos me veían creo que tenían 45 por ahí y después nada te tira qué país te ve más y de qué provincia te ve más por ejemplo me veían más obviamente de Cava y de Santiago Chile pero bueno después ahí vos podés segmentar aún más tu público para que solamente te vea Cava por ejemplo que te vea solamente de Santiago Chile que son los lugares que más te ven entonces ahí como que ahorras y las capitales tienen un costo más caro de click del costo de impresiones por mil etcétera eso también bueno un día si quieren hacer un live de Instagram si está bueno no es mucho la publicidad en Latinoamérica no es cara a ver si vos te vas a Estados Unidos por ejemplo ahí sí ya es mucho más si si totalmente pero bueno va variando que diferente que vos pongas la ciudad de Catamarca por así decirlo claro pero bueno es importante que tengan lugares donde hay mucha gente y que está la industria del videojuego por ejemplo acá que tenés canales de noticias de arquitectura tenés todo chicos no sé si ya lo mencionaron pero esto que está contando Frank era no? si Frank es muy útil esto es básicamente invertir justamente en algo que te puede llevar a vermos oportunidades totalmente algunos lo van a ver como una pavada debo decir nada ni un pedo pongo plata en nada que para ahí no lo ven pero uno si no apuesta no gana no es que es la base el invertir el invertir en uno es así es lo que hablamos total tampoco es que puse mucha plata puse 10 dólares 10 dólares en Argentina pero proponele son como 50 lucas proponele alguien que algunos van a decir no pero están locos muy caros pero yo creo que a ver si alguien que se yo no se bueno ahora no se como logran 10 dólares pero si alguien va a comer no se a McDonald's una hamburguesa se gasta 500 más 3 hamburguesas claro si si aparte estamos hablando de otra cosa no se claro pagas el ponele yo en mi caso yo también depende para que son muy camicas yo tengo que dejar de hacer algo en beneficio de otra cosa que me va a dar más yo no tengo ningún problema yo lo dejo si tengo que quedarme con la luz y el gas y cortar todo lo que tengo el resto lo dejo no tengo ningún problema o sea porque es como que uno tiene que enfocarse en lo que luego te va a traer algo pero aparte estamos hablando de 1300 pesos no estamos o sea no estamos hablando de 1100 pesos depende del dólar agarre digamos no estamos hablando de algo prohibitivo y 10 dólares te pueden cambiar o sea usted piensa que si uno se quiere armar su propio negocio su propio negocio tiene que pagar un local o toda una decoración producto acá estás hablando de algo que depende solo de vos de tu máquina de tu tablet y listo no vas a invertir en que la gente te conozca o sea eso es otro otro tip súper importante que está dando acá Frank y otro tip también que les podría dar es apuntar alto porque por ejemplo una vez que yo tuve la entrevista con NQA Argentina ahí quise apuntar a que ellos me contrataran no termino pasando pero yo me van a contratar bueno pero ahí está pero me llamaron de lugares que tenían un nivel por ahí inferior pero bueno apunté alto pero eso es lo que dijimos hoy apunten alto pero estén dispuestos a ir avanzando no apunten alto y si lo alto no se te da dejás ¿entendés? sí está buenísimo está re bien eso muy bien claro bueno pero a partir de ahí me empezaron a salir laburos que me dejaron bastante plata y para invertir me sirve un montón ahí está por ejemplo bueno otra de las cosas que gané alguien me eligió para regalarme una tableta de esas con pantalla que no es una Wacom pero creo que es una X-Men no sé qué tipo tiene un concurso de un canal que sigo hace un montón y el chabón decía que iba a elegir un comentario y el flaco es desarrollador de videojuegos como yo entonces agarré y le dije soy desarrollador de videojuegos bla 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 y le pasé mi A-Station y se dio y me eligió y ahora me van a dar una tableta de esas con pantalla te lo chamullaste como decimos acá en Argentina claro bueno son todas cosas que es como dicen ustedes contactarse con gente y romper las bolas bueno no sé si romper las bolas perdón antes de continuar acá tenés Sebastián B que te mandó claro un super chat sí lo mencionábamos y ahora David Jacinto este ahora lo voy a mencionar dice gracias por todo capo es lo que me queda del año me hicieron para poder pulir habilidades y tener mejores oportunidades invertir en educación es lo mejor sí totalmente muchas gracias por el super chat ahí nos mandó 16 16 lapiceras tiene doctrina son soles pero bueno son penes entonces iba a decir lapicera este muy bueno bueno muchas gracias la verdad que súper bueno me gusta Frank que hayas pasado para dar un poco desde el otro lado aparte Frank tiene 25 años es súper chiquito al menos para la edad nuestra digamos y está con un montón de proyectos tiene posibilidad de dar laburo este va creciendo cobra bien cobra o sea es una realidad lo que pasa que como decimos hay que moverse a ver que también que es bien o sea para o sea yo ahora que por ahí recién estoy arrancando o sea son no sé mil dólares por ejemplo lo que sería bueno y acá en Argentina en Argentina no es mal acá mil dólares en Argentina estás ganando está fantástico igual 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 sabes que Frank vos así hagas lo que hagas y y muestras el mejor caso de todo que se pueden hacer que se puede ganar y que con este con ese ejercicio igual siempre va a haber gente negativa que te va a decir no está mentira no es una porquería no eso le dura dos meses bueno yo te digo yo creo creo sin conocerte y por todo lo que estás contando si vos seguís así de acá a 10 años vas a tener una perspectiva o sea ya tenés una perspectiva futuro que es es imparable así que seguir por ese lado y que los que piensen hoy día que estén escuchando o más adelante o lo que fuere que no hay posibilidades que hay que buscarlas acá que que en realidad no es tanto como se dice que no hay para todos bueno para mí y bueno esa gente es la que llega ahí nomás claro y se queda ahí nomás por no ponerle un poquito más de garra o por pensar que con lo que tiene es a lo máximo que pueden llegar aspirados y bueno o que suerte que tuvo este que suerte que justo la pegó con el Checo Life y no sé qué es una suerte es verdad que hasta cierto punto también es suerte porque vos no elegís en el lugar donde nacés por ejemplo yo creo que una persona con recursos económicos más limitados si bien yo no nací en una familia de clase súper alta pero en una familia que entre todo obtuve educación si vos nacés no sé en una villa donde por ahí no tenés acceso a tecnología se te va a complicar más pero pero mirá a los padres de Dani y mis viejos y de hecho a mí y a Dani nos ha pasado de estar en momentos de recursos muy bajos de decir si yo también de hecho creo que Dani comentaba que su casa no tenía ni techos ni piso ni ventanas o algo así y yo igual en la situación cuando era chiquito no tenía ni ni pisos ni ventanas la casa donde yo vivía y de a poco mis viejos bueno pero a ver son una clase media que tuvo educación entre todo tuvo educación y si bien no tenían recursos económicos muy elevados me pudieron dar una educación entre todo decente vos por ahí cuando nacés en un lugar de bajos recursos vos no tenés acceso a esa educación y vos sos las personas que te rodean yo no creo que pudiera haber llegado tan lejos sin ayuda de ustedes ni la ayuda de mucha gente que por ejemplo a Dani por ahí le costó mucho más porque en su momento no había la tecnología que hay hoy en día por ejemplo a él me pudo dar un consejo él en su momento él no se tenía el mismo no tenía una persona referente como él tan fácilmente pero bueno como siempre igual alentamos si uno tiene por eso si uno tiene pocos recursos si supongamos que una persona ha sido con pocos recursos y está escuchando esto bueno qué es lo mínimo qué es lo mínimo indispensable que puedo hacer para acercarme más porque hoy hoy declararon acá en Argentina en estos últimos días que internet la telefonía celular y no me acuerdo el biocable son servicios de primera necesidad como el gas la luz y el agua porque nos mantienen comunicados nos mantienen conectados etcétera entonces hoy tener un celular con algún plan de datos o wifi aunque sea que nos permita estudiar remotamente ya te da posibilidad hay gente acá que ha hecho esculturas con 2 gigas de ram con una máquina súper vieja entonces siempre se puede ir se puede ir avanzando nadie dice hey comprate los 64 gigas de ram y no sé qué no simplemente bueno a ver qué puedo hacer como dice Dani si tengo que no tener este no sé no te digo luz y gas pero si no tengo que dejar de pagar el Netflix o pagar el videocable bueno este me quedo voy descontando hablando hablando de esto hay una amiga ahora que está empezando a estudiar que tiene 17 años está terminando la secundaria y no tiene muchos recursos económicos de hecho creo que tiene una compu básica y bueno me dio a hacer la de la topología y la de los bioscopos y todo eso como que le gustó entonces agarré y le pasé los tutoriales de NXA y dije mirá mirate esto y descargate este programa le pasé los torrents y todas las cosas que se necesitan digamos no no se habla de esas cosas acá es verdad le pasé cosas no se que estás hablando es verdad no se que hizo perdón le pasé las cosas lo ayudaste lo ayudaste a tu manera está bien lo ayudé y a partir de ahí ahora está avanzando un montón y pasó de no tener ninguna meta a tener por lo menos querer hacer algo por lo menos solamente con una compu y estudiando bueno ahí está grandes cosas bueno Frank no se si está el capitán Joker ahí todavía o se fue está hace rato pero no no tiene micrófono no tiene cámara ¿estás capitán? por lo pronto le agradecemos a Frank por todo lo que dijo ya saben copiate después porque no apareció los links que pegaste acá en YouTube los puse en bueno los tiré ahí en los comentarios si no sé no sé por qué no apareció porque muchos estaban preguntando cuál era tu ArtStation si no decí tu ArtStation a la lo voy a pegar ¿cuál es? me gustaría decir una cosa Frank Frank Adrien Frank Adrien ArtStation.com barra Frank Adrien y en Instagram lo mismo claro Frank Adrien y guión bajo listo claro me gustaría terminar con alguien será alguien de NXA que me está mirando dígale a Daniel Cortés que me hable porque hijo de puta así no vas a conseguir laburo nunca pero no mi idea es ahora mi proyecto digamos es poder llegar ahí y por eso estoy haciendo personas de triple con calidad triple muy bien así es donde vas a llegar más esto también es algo que está bueno que te va a pasar muchas veces que vas a contactar a gente que bueno por ahí no sé justo no te viva lo que fuera pero te va a pasar muchísimas veces que vas a prepararte para algo vos crees que estás preparado vas a llegar a tocar la puerta y te van a decir che no la verdad que todavía no estás no estás listo para esto te vas a súper bajonía y vas a decir pero cómo si yo te pudo esto te va a pasar un montón de veces o no pero te puede pasar un montón de veces ahora vos sabés la única manera que vas a triunfar es cuando vos aceptás que eso es parte del proceso le sacás todo el provecho posible y sabés que algún día alguna vez te van a decir que sí totalmente lamentablemente hay que quedarse con eso pero es parte de la realidad y algo que me gustaría rápidamente recalcar que algo que me gustó que dijo Frank dentro de todas las cosas que dijo que están muy buenas todos que es cuando hablaste un poco acerca de bueno de de las clases bajas medias de las familias de la educación que eso es cierto yo vivo en un barrio actual lo digo donde estoy sentado acá a un par de cuadras es una villa es un tengo calles de tierra es un barrio bastante carenciado y humilde pero conozco mucha gente que es humilde que no ha tenido de hecho la mayoría que conozco gente humilde que no ha tenido por ahí una gran educación pero que dentro de su humildad ha aprendido lo que es el respeto y lo que es el trabajo lo que es básicamente la cultura del trabajo y que en la cultura del trabajo uno por ahí si lo que no ha aprendido de sus padres que por ahí no le han podido dar una educación de nivel porque lo vas a aprender de la gente como dijiste vos que te rodea luego y no para toda una vida tenés que nacer en una familia de clase media media alta ni nada acá también como mencionó Clau todos hemos pasado por cosas bastante feas a lo largo de nuestra no sé de nuestra vida o de lo que fuera y crisis sobre todo viniendo en un país como Argentina que le ha tocado vivir varias crisis importantes por ejemplo la del 2001 en lo particular creo que yo una vez lo conté bastante heavy que los trueques que se yo siempre me acuerdo ahora mismo me acuerdo de una noche de lo único que teníamos para comer era un pan duro raspado con el aceite viejo que había quedado de una mesa no sé hace unos días atrás y ese fue recuerda recuerda a mis padres llorando por eso por el hecho de no poder dar hoy que soy padre vos quizás franca algún día que seas padre te vas a saber lo que es esa sensación del hecho de no poder estar dándole a tu hijo lo que lo que todo padre le podría llorar dar un hijo que es lo mínimo lo han pasado así que bueno lo que sí me pudieron dar y que me lo dieron con creces es esto de aprender a valorar aprender lo que es el sacrificio lo que es el esfuerzo y todo lo que se pueda obtener justamente yendo por ese camino sin tanto mirar a tu costal los lados sin tanto mirar lo que tenés o lo que te falta mejor dicho lo que te falta sino lo que tenés entonces creo que con eso es importantísimo que uno entienda que lo más importante en este momento creo que para todos son las posibilidades gigantes que tenemos los que están escuchando acá el poder estar escuchando tiene la posibilidad de tener internet ya si tienen internet se pueden aprender lo que quieran y con eso que están aprendiendo pueden usar el ejemplo que hoy los tips que tiró Frank como poder llegar un poco más gente crear su perforio y ser pacientes y saber que con el tiempo van a poder lograr lo que se proponen pero es con el tiempo la verdad es que por ejemplo yo digo 6 meses pero me llevaron 6 meses pero trabajando 8 horas por día básicamente armar algo más o menos decente así que si no le metes las horas no te podés quejar después hay que ser también sincero con uno mismo y decir cuántas horas le metiste exactamente si, si muy bueno no bueno Frank la verdad gracias gracias por pasarte espero que les haya sido súper útil ahí tenemos a no sé vos Dani como estás de tiempo la verdad que está interesante si querés nos quedamos un ratito más un ratito más aparte tenemos ahí un montón de gente conectada creo que somos como 150 para los lunes está buenísimo desde ya Frank gracias síganlo ahí los links de Frank no se copiaron pero ya acabo de ver que Jaime Ramírez Art otro amigo de la casa si los copió Artstation barra Frank Adrien instagram.com barra Frank Adrien y ahí lo lo van a lo van a encontrar así que no gracias a ustedes realmente les debo les debo un montón por todas las cosas que están enseñando y gratis aparte no los veo para los viernes así que es buenísimo lo que hacen es más vamos a mostrar un poquito tu trabajo ya cuando termine todo esto mirá estos son los algunos de los trabajos que tiene Frank sí un teatro un CBU ahí mirá seguir también te puse seguir también este y ahí está alguna comisión del Second Life o al menos quiero una remera con mi cara que hay al lunes de feedback y la de Daña te la hago ahí está te la mando bueno nada bueno ahí está el Artstation también lo tienen de Frank miren acá está entren a buscarlo ya se los estoy mostrando acá en la en la pantalla y bueno ahí tienen los trabajos de Frank este ahora está todo medio en activo pero no importa pero funciona para ver para ver trabajando bastante como uno puede ahí ponerse a trabajar y tener un sueldo de una luca en dólar en Argentina este es buenísimo así que bueno sigan metiéndoles este bueno Frank gracias gracias nos vemos che bueno no sé si tenemos al capitán Joker que también tiene el capitán está desde hace rato por ahí no sé si tiene el micrófono muteado capitán está capitán tenemos varios mensajes mucha gente dice acá había hola hola si ahí se me escucha capitán ahí está si estoy tratando estoy tratando de poner estoy tratando de poner la cámara pero no sé por qué no puedo pero la gente tiene eso me lo puede conocer al capitán Jack Sparrow ¿dónde estás? fijate pero esperá estás en en el barco ahora eso ya veo si estás en altamar estás en ahí está mirá ahí estoy estás de civil yo te esperaba con el parchi el sombrero pirata todo no creo que esta es la segunda la tercera vez que nosotros nos vemos de civil creo que es la segunda tercera en lo de los warlords pará ¿nos estás escuchando por Zoom o estás escuchando por el video de YouTube escuchanos por Zoom no, no el video lo tengo acá lo tengo acá los tengo ahí ese muteado listo pero los estoy escuchando por acá por Zoom perfecto buenísimo buenísimo bueno quiero presentarles el capitán Joker para que te hago la intro el capitán Joker que ahora va a contarnos un poco de su experiencia es un gran amigo de las Comic Con ha trabajado en muchas Comic Con es para mí el mejor Jack Sparrow que hay acá y en el mundo es increíble la caracterización que hace y además es un pintor de miniatura si es este moderador y hace un montón de cosas espectaculares ahí con la gente de como era los JT Hero Factory que estás ahí bueno digo participás ahí de los eventos que tienen y amigos de los chicos de los World of Creation así que bueno nada un crack bueno contanos a ver cómo fue tu experiencia amigo eh nada primero buenas noches a vos buenas noches a Dani y a toda la gente que está acá presente primero a todos los que están escuchando les quiero recordar que este Twitch como estos es muy jodido encontrar nosotros hacíamos una sección así en la radio con una amiga hace unos años que se llamaba Vivando Giles ¿no? porque nosotros todos somos Giles acá de alguna forma entonces tirábamos como esta cosa de tirar tips y esto que están haciendo ustedes ahora no lo hace mucha gente así que todos los que son digamos rookie ¿no? todos los que están acá anoten porque todo lo que están diciendo es posta o sea esta gente no les está mintiendo o sea no les vamos a vender después de acá el coso para Redufa no vamos a vender nada ya no dijeron vende humo igual oh posta mirá ah sí afuera sí se van a demandar por vender falsas expectativas a las personas que estaban arrancando es cierto sí terrible fue ese line no bueno menos mal que está el capitán acá que pone orden que pasen las redes las redes sociales voy a empezar dando un mal ejemplo y o sea y remarcando lo que ustedes estaban diciendo de esto de generar como contactos y qué sé yo yo tengo 41 así que empecé hace como un montón con esto digamos que más o menos en el 2007 me fui a vivir solo y yo laburaba freelance haciendo diseño gráfico que es lo que en realidad estudié no me recibí porque justo en ese momento digamos en el 2000 y algo empezó a salir Flash y como yo tenía facilidad para dibujar empecé a hacer animaciones para páginas web y todo eso en la movida de Flash en aquel momento así que empecé a chorear con eso digamos dibujaba mouse porque no tenía ni siquiera Wacom o sea así la compu era para jugar al Diablo 2 más o menos para que se den una idea y bueno empecé a laburar con eso que se yo empecé a sacar experiencia haciendo cosas web y en el 2007 ya estaba laburando haciendo cosas de diseño y algunas páginas web y que se yo y entre entre que yo laburaba para un cliente y otro ¿no? tenía un tiempo muerto donde a veces llevaba cosas a imprenta y había que esperar y mientras tanto jugaba al World of Warcraft ¿no? claro por aquella época jugando al World of Warcraft Warcraft me dice amigo de un chabón me dice amigo de un chabón que jugaba ahí ¿no? y el flaco me cuenta y me dice yo ¿qué hace el capitán? y digo mira yo dibujo hago esto hago lo otro y el flaco me dice uy yo soy programador boludo de videojuegos estaba creo que él laburaba me parece que en ese momento no sé si en Gameloft no me acuerdo ahora pero me parece que en Gameloft laburaba y digo mira boludo yo dibujo ¿cómo se llamaba? un par de fanart del Warcraft ¿cómo se llama el pibe? Nahuel de Loche se llama el flaco no lo tengo ah no lo conozco pero puede ser este es un dato también muy importante porque nos conocemos entre todos llegó un punto donde nos conocemos entre todos y nada el flaco me dice uy a ver mandame mandame lo que haces y le mandé los dibujos y al flaco le re gustaron y nada seguimos jugando y me dice el día que yo entre a algún lugar me dice te voy a llamar para que vengas a dibujar mis videojuegos bueno le dije al flaco está bien dale como quien dice nos juntamos a comer un asado un día ponele claro así así como te lo estoy contando tipo un mes después este el flaco entra a una empresa como como líder del grupo de desarrolladores de videojuegos y a las dos semanas me llamó me dice Capi escuchame tenés que venir acá hace un freelance me dieron un trabajo para hacer como para ver si tenía el nivel y que se yo de animación y diseño que se yo hice ese aburo me lo pagaron y me contrataron y entré como diseñador ahí arranqué digamos haciendo lo que es concept art y game art de videojuegos en ese momento era para iPhone 1 y 2 así que date una idea si viejito pero también como tenía conocimiento de diseño web y de diseño gráfico y todo eso también laburaba en esa parte en la empresa la empresa llamaba Teracod quizá la han escuchado nombrar en algún momento Teracod no me suena y la empresa no terminó bien porque terminó pagando los sueldos en cuotas un desastre pero nada son cosas que suelen pasar en Argentina hasta el momento hasta ese momento a mí me pagaban bien y me fui cuando llegó el momento de irse cuando el agua ya subía en el barco y me llegaba por la rodilla me fui a otro lado y estoy donde estoy ahora acá pero yo arranqué haciendo eso haciendo que las cosas de videojuegos como más artístico de laburar y hacer assets para videojuegos para celulares cuando lo haces para las aplicaciones es exactamente lo mismo o sea el dibujo que es de los botones de acá de la aplicación de Zoom o lo que es todo lo que es la interfase de Twitch y todo eso no deja de ser una interfase como la de un videojuego o sea que lo mismo mirá en un momento salió un proyecto en la empresa necesitaban alguien que dibuje y que diseñara y me dijeron Capi ¿te animás a hacer un prototipo para una aplicación un laboratorio? creo que era Novartis en aquel momento y nada me animé y lo hice y así después o sea pasé a hacer pasé a hacer como diseño de aplicaciones que se llama UX o UI que vendría a ser User Experience y User Interface para aplicaciones o para aplicaciones web y mobile ahora ya estoy desarrollando en otro palo porque o sea estoy diseñando pero como para mí de hecho ahora estaba diseñándome mi Twitch porque me hice el canal pero tengo los aldeanos ahí juntando pescado tengo que empezar a evolucionar bueno pero está bueno como la experiencia marca que de la nada de algo que era jugando videojuegos conociste un flaco pegaste algo que eso te llevó a otra cosa te llevó a otra cosa y uno nunca sabe dónde puede esto es lo de los contactos que justamente hablamos uno nunca sabe dónde termina claro esto o sea esto esto es así yo a vos te conocí por disfrazarnos de de Jack y de Spiderman y o sea esto de lo que ustedes están hablando que es como lo puse en el chat pero nada debe haber quedado ahí perdido esto de lo que ustedes estaban hablando de relacionarse y eso es ser una carrera laboral totalmente básicamente eso ya deja de ser un laburo ya se transforma en una carrera hay una diferencia capitán con lo que dijiste que está bueno que por ahí creo que tiene que ver mucho con la personalidad y de construir la personalidad de cada uno porque quizás bajo la misma oportunidad bajo el mismo momento hay otras personas que no actúan de la misma manera por ejemplo te dio una pavada vos estabas jugando ahí y viste a otro y dijiste che qué onda y te relacionaste en ese momento y capaz que otro se miró para abajo o miró para la pantalla se ponían más fuertes auriculares y seguida entonces también hay que saber y estar como un poco atento a que cualquier cosa puede ser una oportunidad no te digo que vayas a comprar pan en la panadería y te echas mucho en el panadero para chelo pero hay gente que la verdad que es muy busca y en eso creo que está bueno de eso creo que los argentinos somos muy así también en el hecho de buscar un poquito las oportunidades donde por ahí nadie las ve y otros sí las ve entonces eso también tienen que tener en cuenta todo el mundo que las oportunidades también se buscan entonces hay que estar más despierto que simplemente esperar que te lleguen y estar simplemente preparado hay que estar preparado pero también que buscar sí o estar atento a escuchar lo que te va lo que te va apareciendo digamos viste así que eso siempre también es así y acá hay que remarcar algo que es que cuando vos haces algo y le metés esfuerzo y le metés pila en algún momento termina explotando o sea las cosas no caen del cielo muchachos hay mucho chamuyo hay mucho chamuyo y eso es todo mentira yo estoy en la comic con y hay gente que me pregunta quién me pagó el viaje para irme a nueva york ¿entendés? a la comic con de nueva york me lo pagué yo papá ¿entendés? trabajo todo el año para irme a nueva york a fin de año después ahora bueno 2020 ya está con una zombie por todo lado no puedo ir a ningún lado el viaje ahí voy a mostrar voy a cambiar de pantalla ahí está voy a mostrar tu instagram capitán busquenlo capitán joker joker jota pero no es como es como el joker pero con una c antes de la k capitán joker y ahí tenés bueno cartoon man sermiento jay interactor cosplayer shower singer señor heavy metal el aletipo es una estrella capitán es una estrella y acá vamos a mostrarles un poquito sí ahora mirá ahora sí ahora todo esto de jack ponele me está llevando a hacer un programa por zoom con unos amigos que también son todos unos artistas de la puta madre uno es actor hay una piba que es cantante uno es guionista este y otro es un tipo que ha laburado para para marvel para unos lugares resarpados y estamos haciendo un programa así por zoom que se llama lo que sea y estoy en la tercera ahí está estoy en un programa estoy ahí hablando de cosplay viajes y coleccionismo mirá buenísimo bueno espectacular así que nada ahora el barco me tira para ese lado o sea que ahora voy a estar como como tirándome para más el lado de hacer vivos viste de hecho me hice el twitch para eso para empezar a mostrar cuando dibujo con agua y todas esas cosas porque me parece como mucho más copado si bien me encantan los videojuegos y tengo la máquina re preparada para viciar es que hoy hay que mostrar estoy buscando la foto nuestra a ver si teníamos la foto nuestra en algún lado no sé si era muy vieja uy pero sabés lo que tenés sabés lo que tenés scrollear scrollear lo loco ahora si no porque no me acuerdo si te vi en la de diciembre en mayo 2020 uff hasta encontrarlo pero bueno no importa hay que buscar hay que buscar pero bueno al menos lo tienen ahí al capitán joker para para nada está bueno esto también porque conecta un poquito con mi mundo del cosplay también digamos y también el hecho de como una cosa te lleva a la otra como el arte te conecta con con el diseño de interfaces con con te encantan las miniaturas bueno vos modelás 3D modelaste 3D en algún momento no vos sabés que vos sabés que estuve haciendo algunas chanchadas en ZBrush si pero pero no me metí a modelar este a modelar digamos como más profesionalmente o digamos no me metí claro yo soy muy amante del 2D de la animación tradicional por 2D y todavía el 3D no entré y o sea ahora empecé a pintar miniaturas que eso es otra cosa que salió de la galera también ¿entendés? siempre tuve el sueño de pintar Warhammer ¿no? y cuando cuando me fui a Nueva York en una vuelta pasé por un store de Warhammer y me compré todo lo que quería para pintar y empecé a pintar y además las estoy modificando y modelé digamos estoy hablando de miniaturas que tienen tipo 2 centímetros y medio totalmente super chiquititas claro las modifiqué ¿me entendés? los hice pirata les puse bota les puse bandana les puse más armas ¿entendés? con madera balsa hice las bases y los pibes de claro ahí hay un par y los pibes de JIT y otros chicos me vieron y me dijeron che Capi ¿cuánto me cobras por pintar las miniaturas? así mirá con esta cara como claro ¿qué hago? y te ap- si dije bueno pará dejame estimar dejame estimar el tiempo a ver cuánto tardó y te apareció otro trabajo y no es lo mismo cuando claro es otro es otro laburo y bueno y empecé con una amiga que también es cosplayer Lady 2 estamos pintando miniaturas bueno de repente aparecen nuevos negocios y cosas no tengo más explicación para darte no, no buenísimo buenísimo es así es otro trabajo acá puse la foto nuestra la encontré estamos ahí con tu con tu compañera y en el trono de ya estaba muerto me acuerdo que eso fue el último día ya habíamos terminado estaba destruidísimo y me acuerdo que dijiste no te pones la cabajera una vez más ya fue no, no, no encima encima estabas en Sony estabas en el stand de Sony sí, sí estaba ahí al lado estábamos ahí ahí nomás te habías estapado te habías estapado te habías escapado así que bueno nada bueno Jack gracias gracias amigo por participar sos un crack ya saben bueno acá tratamos de incentivar a la gente y y a que a que se animen a esto de de ir para adelante de ver que no es tan lineal a veces el el tema laboral pero que te puede llevar a cosas muy muy copadas si uno está atento y se mueve y este y escucha lo que tiene alrededor justamente así que grosso me alegro mucho mucho de verte más en vivo acá nos vemos amigo igualmente loco cuídense genial genial la verdad lo que están transmitiendo y nada tenemos que juntarnos ahora cuando tenga el canal más decente este tenemos que juntarnos a dibujar a Among Us aunque aunque sea a dibujar cuando quieras está de moda la Among Us cuando quieras genial un saludo gracias por tirarme de like dale dale no por favor búsquenlo ahí a Capital Shocker bueno gente este ya ya estamos ya estamos 40 minutos pasado del horario de siempre gracias a todos los que se quedaron hasta este momento la verdad que mucha mucha gente se quedó por eso me quedé entusiasmado de seguir un poco el programa la idea es que que bueno que acá Dani como se dan cuenta siempre que aparece salen charlas súper espectaculares así que Dani gracias por estar amigo este siempre tu punto de vista es súper valioso para todos acá para mí también por supuesto gracias queridos y bueno te dejo te dejo ahí tus palabras de cierre también no bueno gracias como siempre por el lugar ahora estuvimos hablando de ahí un poco más 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 apagado pero pero ahí está siempre la voz de Brandon un placer siempre compartir también un momento con el amigo locutor salieron temas muy interesantes la verdad que está buenísimo creo que se tendría que dar un poco más seguido aparte siempre salen temas interesantes de medio como del bardo de decir no pero esto no es así pum no para tema interesante creo que eso está buenísimo como siempre como dije al principio del disenso salen las creo que las mejores ideas salen de cuando uno no opina exactamente igual que el otro y repetir de nuevo que lo que decimos siempre con Clau es en base a lo que hemos vivido y lo que pensamos que es conveniente para también mostrar eso a ustedes pero siempre tengan en cuenta que bueno al fin y al cabo son ustedes los que son los capitanes de su propia vida acá como el capitán eso sí muy bien muy bien sí y bueno pero bueno querido gracias una más y hasta el viernes dejame decir que el viernes tenemos ah sí hablando de eso el viernes está totalmente conectado con lo que hicimos hoy totalmente conectado totalmente ¿qué tenemos el viernes? tenemos ¿qué tenemos el viernes? Brandon a ver si leíste las historias Brandon ¿qué tenemos el viernes? a ver conectando con el tema de hoy que estuvo muy interesante no, no es la respuesta pará, pará dejalo hacer la introducción pará a ver si saben es una sola pregunta es una sola palabra no, pará dejame al locutor hablar Daniel por favor te lo pido es que bueno pero estamos agarrando estamos agarrando a ver a ver qué leí no, me estaba agarrando vuelo pero no, bueno viene nada más y nada menos que la psicóloga Nati es un momento muy especial también muy bien ¿y quién más? cuando entré al Zoom por primera vez también un programa ¿y quién más? ahí está esa era la palabra esa era la palabra que quería un programa pero viene viene la psicóloga Nati como acá dijo el amigo Brandon y viene Bir que es profesora de yoga que también nos va a ayudar y dar muchos tips entre ambas dos que de hecho son amigas se conocen muy bien y creo que se van a complementar perfectamente para justamente tratar el tema clave del viernes que va a ser la frustración que es algo que lo vienen proponiendo más que proponiendo lo venimos hablando prácticamente en cada viernes cada invitado que llega al programa es tipo una pregunta ¿cómo lidias con la frustración? porque es cierto que cada uno tiene por ahí sus propios métodos para lidiar con lo que creo que sería como la afección del artista número uno en la frustración es que sí pero aparte siempre está bueno escuchar diferentes matices diferentes puntos de vista de cada uno ¿no? que son te pueden dar justo el click al momento de decirlo ¿no? no y viniendo desde manos de profesionales es como que también más aún porque quizás se siente uno con quizás con las herramientas más certeras por ahí para atacar a eso completamente así que bueno el viernes vamos a tener un programa y recuerden también yo no me acuerdo qué íbamos a hacer el viernes en nuestra primera parte y lo vamos a continuar seguramente la segunda sí pará hicimos las texturas del Black Panther y ah la base la base del Black Panther una base para el gusto ¿no querés? la gente lo pedía pero bueno pero pide que todo lo pidieron sí la gente la gente bueno alguien tiró una idea qué sé yo Dani si no no yo no sé si va a dar tres horas en una base para un gusto que normalmente las bases son muy chiquitas por eso lo que vos quieras Dani lo que vos quieras la gente acá lo acepta de hecho mirá tenemos bueno tenemos un montón hubo muchísimos comentarios muchísimos muchísima gente muy este muy contenta mirá Ignacio Busto dejó su artello si lo quieren mirar dicen este las manos de Clau cuando se payan no está en otro nivel dice Enzo las manos porque en esa pose estaba todo echado estaba re cansado mirá está Palito Hortelli dice Clau son oros grosos hoy pude escucharlos por fin un lunes está genial lo que hacen bueno muchas gracias por estar Palito y bueno nada mucha gente mucha gente Giselle Panqueva también Darío Jesús Santiago tiran un montón de tips muchos que les sirvieron gracias por la charla dice Miguel Hernández buenas noches los escucho en la próxima bueno buenísimo así que muchas gracias chicos pasé a saludar bueno mucha mucha gente desde ya no se pierdan el programa que tenemos el viernes que va a ser increíble como esto que vivimos hoy y y bueno a seguir creciendo gente ya saben que la vida se trata de encontrarle la vuelta nada es fácil pero muchas veces nos enroscamos con que no podemos y que es la única el único camino solemos ver la realidad como una única cosa que está encajada en esta cajita cuadrada que es esto nada más no y no la vida es algo muchísimo más vasto y más amplio es cuestión de ampliar digamos nuestra perspectiva así que desde ya gracias Brandon gracias Dani nos despedimos los esperamos el viernes y me falta el finalizado ah no lo preparé ahí está chau 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 nos vemos chau